Bien mis amigos, vamos a hacer un pequeño o no pequeño, es un tema grandísimo que tenemos pendiente con un, pues en realidad no se quien es, se que se llama Alejandro Otalora Pacheco Ah, según, yo nomás lo, por ahí, una vez hablé un poco con él, pero en realidad no explicó quien es, de donde es, es colombiano lo se, pero de donde salió en Colombia, si es una polojeta Bueno me está enviando mensajes por el messenger, ah, no se, déjame ir acá por el otro phone, que es lo que dice ¿Qué dice? Listo, que dice listo, pero no se conecta Bien mi amigo Alejandro Otalora Pacheco, acá estoy, a veces es difícil decirlo, pero es bueno también decirlo para que la gente sepa Acá estoy en el canal de, el charlatán de Guido Rojas, no se ofendan mis amigos católicos A ver ya, lo voy a agregar A mi amigo Alejandro Otalora Pacheco Y bueno, va a ser un diálogo, no voy a decir debate, vamos a hacer un diálogo Sobre el primado de Pedro, porque todos andan que Pedro es el primado de la iglesia del catolicismo romano Ah, sí, mira, ya te miro, saludos, allá para el sur, mi amigo Otalora Pacheco Hola Rafael, buenas noches Buenos, buenos días acá, o bueno, allá es noches Sí, bueno, pero allá ya es tarde, ¿no? Sí, bueno, ya está, está todavía el sol, en una hora se oculta Ok Bien mi amigazo, escúchame tu Otalora Pacheco La otra vez te dije amigazo y parece que es una ofensa cuando dices eso en tu, en colombiano No Ah, porque No, antes por el contrario es una expresión de amistad Ah, bueno, nada más quería asegurarme porque Aunque yo conozco bastante a los colombianos, ya que tengo sobrinos colombianos Pero posiblemente digo, a lo mejor se me escapan palabras que Que no son correctas Porque la otra vez dije una palabra A un sudamericano Y bueno, se quedó resentido todo un mes Pero bien, solamente quería asegurarme No, no, no me No me molesta, no me molesta la palabra Ok, listo Listo, listo pues Entonces, bien, ya habíamos hablado Y Hicimos el acuerdo Veinticinco minutos mutuos Y luego quince Y luego cinco de Eh, tú lo explicas mejor que yo Pero ya lo entendí igual Ah, aunque no sé explicarlo Pero me gustaría que te presentes Amigo Otalora Pacheco Porque en realidad yo no sé si eres un cura católico Si eres una polojeta Bueno, polojeta si lo eres ¿De dónde saliste? ¿Qué, qué, qué pintas en el catolicismo romano? Ok Ok Pero ya, dame un segundito Dame un segundito Ya colecto una cuestión acá Pero vete, vete Si quieres, preséntate Preséntate tú primero Y luego yo me presento Y luego tú sigues con argumentación Para que sigamos el orden Que estemos al lado Sí, sí, sí Claro Dale con tus Dale con tus tres minutos de presentación Bien Primero quiero saludar al mundo católico romano Y al no católico también Saludos para todos Me presento Soy de México Bueno, nací en México Nacionalizado acá en Estados Unidos Tengo pues prácticamente mi vida entera acá Ahora Ahora Fui católico romano De nene De niño En México Y crecí católico romano Y Salí del catolicismo y sus prácticas Hace Cinco años Voy a O sea, cumplí cinco años Llevo cinco años con un mes De haber salido de las doctrinas que aprendí con los católicos Ahora ya pues voy directita directamente a nuestro Salvador Jesucristo Y bueno, no hay mucho más que decir Yo no soy apologeta No tengo como dice No te enojes a tu católico que escuchas Como dice el charlatán de Guido Rojas Que él tiene doctorados Que yo soy un don nadie Y Que él no habla con gente que es don nadie A menos que tenga doctorados y diplomas Bien Pues Salí del catolicismo He leído la Biblia Posiblemente unos tres años Aunque llevo cinco años de haber abandonado a las A la católica Es todo ¿Listo? Listo Bueno, ok Bueno, entonces voy con mis tres minutos de presentación Bueno, para los que no me conocen Pues yo soy Alejandro Otalora Pacheco Vivo en la ciudad de Vitama, Boyacá, Colombia Soy un laico católico Pues de mentalidad ecuménica O sea, me gusta todo el tema del diálogo interreligioso El diálogo por la unidad de los cristianos Pero sin dejar de defender la verdad O sin dejar de predicar la verdad Que Jesucristo dejó a los apóstoles Y pues a la iglesia primitiva Y que la iglesia pues ha enseñado por los siglos No soy teólogo, Rafael Yo no soy teólogo, no soy sacerdote Soy simplemente un parroquiano Como dicen por acá Un parroquiano de esos que se sientan en la última banca Pero sí, digamos que Pues el tema religioso me ha gustado mucho Y siempre lo he encaminado Digamos que por mi cuenta Soy como, podríamos decir que, autodidacto Sin embargo, he pertenecido a grupos A grupos laicales Como la Renovación Carismática También en algún momento Tuve mucho Mucho que ver con Con la comunidad de los frailes dominicos Y también pues Yo no lo niego Yo hace 20 años También estuve en una iglesia evangélica Mi familia es evangélica Mi mamá es evangélica Mi hermana es evangélica Y yo estuve dos años en una iglesia evangélica Pero bueno pues Por cosas que no estuve de acuerdo de esa iglesia Me retiré Me retiré Y Y luego por medio de un amigo Pues fui conociendo más la fe católica Hasta que ingresé a una comunidad misionera católica Donde pude conocer la fe católica Más a profundidad Y bueno, aquí estamos entonces Hoy con el hermano Con el amigo Rafael Radillo Para compartir este tema Del primado de Pedro Pues nada Nada Esperamos que sea un debate respetuoso El No sé Si se está escuchando bien Rafael Es que yo escucho como una 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 interrupción pero bueno Entonces el Para recordar el El formato es Bueno ya los tres minutos que tuvimos de presentación Veinticinco de argumentación mutua Quince de refutación mutua Cuatro preguntas intercaladas Y respuestas Y cinco de conclusión Listo Listo Rafael Esa es mi presentación Ok Muy bien Así ya Dame un segundito Así ya conocimos de Mi amigo Alejandro Ota Lora Pacheco Bien Simplemente Quiero Antes de iniciar Permíteme un segundo Quiero Advertir a los Católicos Y a los no católicos Que a veces yo puedo sonar tosco Pero no es que tengan nada contra el catolicismo O ninguna otra secta Yo le tengo mucho cariño al catolicismo romano Y cumplo lo que dice el eterno en su mandamiento amar al prójimo Pero a veces cuando llevamos la palabra Y la gente está acostumbrada a filosofías paganas Se ofende con la Biblia Porque no concuerda el paganismo O filosofías huecas adornadas No les concuerda con la Biblia O si escuchan palabras que pueden sonar fuertes No se enojen ni se sientan mal Porque soy el tipo que habla Lo que ve en la Biblia Y no me como dicen por ahí No me ando allá por las ramas Pero no es que le tenga odio al catolicismo O a ninguna secta De ya les mando un saludo cariñoso Para todos los romanos de la católica Ok mi amigo entonces dices que yo inicie Con veinticinco minutos Es un tema bastante largo Eso dijiste verdad Así que damos Entonces voy a iniciar Y son las 6.53 de la tarde Entonces a las 21 7.21 es Si o no 7.22 Que termino No 9.10 Ok 9.10 Aquí en Colombia no hay 18 Para ti 7.18 7.18 7.18 7.18 Ok ok Listo Bueno sabemos Como ha enseñado Roma Por mentirosa Aquí es cuando el católico se ofende conmigo Cuando les expongo que Roma es mentirosa Por mentirosa y engañadora Roma les ha enseñado y Otalora tiene que probar Que no Es que es mentira lo que yo digo Mientras tanto es Roma es falsa mentirosa y apóstata Si tienen el nombre de cristianos pero apóstatas ¿Por qué? Porque no siguen la doctrina de Cristo Disfrazaron al apóstol Pedro de católico Cuando Pedro nunca fue católico Ni tiene un primado sobre el mundo Eso lo inventó Roma para esclavizar Al mundo católico romano En su religión falsa Sabemos que la Biblia nos es clara Y Dios no le dio un primado ni a Pedro ni a ninguno de los otros apóstoles Bueno Voy a leer Vamos a ir a la Biblia A Lucas 22 24 Hasta el 31 Y después voy a ir también a Lucas 9 35 Ahí la Biblia claramente Nos dice Que Pedro no tiene ningún primado sobre los paganos Sobre los gentiles Ni siquiera sobre el mundo entero Roma fue la que le inventó ese primado Que él tiene un primado sobre toda la humanidad Y eso es completamente falso Cristo el Salvador no dijo tal barbaridad Eso dicen estos charlatanes No te digo a ti Otalora Le digo a los que te engañaron Como Guido Rojas Un charlatán que engaña a Otalora Y luego repiten como perico Lo que estos charlatanes le dicen a los católicos Hasta que se creen la mentira Tenemos cariño católico Tenemos que hablarte la verdad Vamos a ir a Lucas 22 24 Para que La palabra de Dios nos ilustre Vamos para allá con Lucas 22 24 Dejo prendo esta Enciendo esta lamparita A veces acá tengo una lamparita Lucas 22 24 Escúchame mi amigo católico No es No intentamos ofenderte Simplemente queremos que Salgas de la mentira De la mentira De tu gran madre O como le llames Gran madre O no O no Santa madre le llama Yo le ando diciendo gran madre Pero tú le llamas santa madre Yo también por ignorante Le llamaba santa madre Cuando era Cuando practicaba Las doctrinas paganas Que les enseñaron Le dan la gloria al hombre Cuando la Biblia también dice El Eterno dijo por allá en En Juan 5 5 5 5 algo Pero está en Juan Dijo gloria de los hombres no recibo Se los digo para que sean salvos Y ustedes se mofan Dándole la gloria a un hombre Cuando el hombre no puede salvar al hombre El que salve es Cristo Por lo tanto Cristo no le dejó un primado a Pedro Para el mundo entero Ni para los católicos Ni para nada Eso se lo inventó Las doctrinas falsas de los católicos Que engañaron a Ota Lora Pacheco Lucas 22 24 Vamos con palabra del Eterno Tengo muchísima Biblia Pero voy a tomarme el tiempo Para explicar este versículo De Lucas 22 24 Dice así la palabra De nuestro Salvador Escúchame bien apostólico romano Ahí Estaban los discípulos Tenían una discusión Los discípulos Está en Lucas 22 24 Hubo también entre ellos Una disputa Sobre quién De ellos sería el mayor O sea Ahí Quería Entre los doces Uno de los dos O sea Todos Quería Querían tener el primer lugar Hubo una disputa Entre ellos De quién Sería El mayor Pero él les dijo ¿Qué les dijo Cristo? Los reyes de las naciones Se enseñorean de ellas Y los Que sobre ellas Tienen autoridad Son llamados Bien hechores Mas así vosotros Mas no así vosotros O sea No sean ustedes como los reyes De las naciones Si no sea el mayor Entre vosotros Como el Como el menor Y el que dirige Como el que sirve Allí vemos que tenían una Disputa Queriendo Tomar el El primer lugar Y Cristo no le dijo A Pedro Tú tienes el primer lugar No le dijo así Eso lo inventó El catolicismo A los católicos O sea Los hizo idólatras El Papa Los hace idólatras De hombres Para que Idolaten al ser humano O idolaten una creación Hecha con las manos De ellos Pero Y que no vayan A su salvador Ya miramos Claramente Que no dijo Cristo Tú Pedro Tienes un primado No lo dijo así Luego continúa Porque ¿Cuál es el mayor? El que se sienta A la mesa O el que sirve No es el que Se sienta a la mesa Mas yo estoy Entre vosotros Como el que sirve Pero vosotros Sois los que Habéis Permanecido conmigo En mis Pruebas Yo pues Fíjate aquí En el versículo 29 Lucas 22 29 Presta atención Católico Yo pues Os asigno Un Asigno un reino Como mi padre Como mi padre Me lo asignó A mí Para que comáis Y bebáis En mi mesa En mi reino Y os sentéis En tronos Juzgando a las 12 Tribus De Israel Allí no les dio Primado Sino Que los 12 Dijo Les asigno Un reino Para que Comas En mi mesa Y bebáis Y juzguéis A las 12 Tribus De Israel Ahí no Sacó a Pedro Y le dijo Solamente Tu Pedro Ya miramos Que no Fue así Entonces ya miramos Que ahí En esa disputa Que tenían No le Dio Un Primer lugar A Pedro No Así Y ahora Si vas a Marcos 9.35 Voy a leerlo En la Biblia Ahí en Marcos 9.35 Voy para allá Y lo leo De la Biblia ¿Qué dice ahí? Marcos 9.35 No sé Qué barbaridad Le hayan enseñado A Otalora O qué Cuento Vaya Inventarles Otalora Pero les estoy Dando Biblia Y palabra De Dios 9.35 El Marcos Dice así La palabra De Dios Entonces Él se sentó Llamó A los doce Fíjate que Llamó A los doce No solamente A Pedro Sino que Llamó A los doce Y les dijo Si alguno Quiere ser El primero Será El último De todos Entonces ¿Cómo es Que le dio Un primado A Pedro? Si el Marcos 9.35 35 Está diciendo Si alguno Quiere ser El primero Será El último O sea No hay Tal cosa Si el Eterno Hubiese Dado un primado A Pedro Hubiese hecho Excepción De personas Y sabemos Que Dios No hace No hace Excepción De personas Por lo tanto No le dio Ningún Primado A Pedro Ahora Cuando Lavan los pies A los discípulos Que está No participas No participas No tienes Como dice Como dice aquí La palabra De Dios Escucha bien Católico Romano Vosotros En delante Y Juan 13 En delante Vosotros Me llamáis Maestro Y Señor Y decís Bien Porque lo soy Pues si yo El Señor Y el Maestro He lavado Vuestros pies Vosotros También Debéis Lavaros Los pies Los unos A los otros Y Pedro No quería Vamos a ver Lo que pasó Porque ejemplos He dado Para que como Yo Os he hecho Vosotros También hagáis De cierto De cierto Os digo El siervo No es mayor Que su Señor Bueno Esta Bueno Creo que me brinqué Un poquito Pero ahí Si lees En Juan 13 1 A ver 13 13 Bueno 13 13 En delante Pero ahí Pedro se niega A lavar los pies Y dice A que Cristo Le lave los pies Y dice Oh De ninguna manera Me lava los pies Que dice Cristo Ah Si no Te lavo los pies No tienes parte En este asunto Sino que tú También tienes que Lavarle los pies A los demás discípulos O sea No le dio Ningún primado Ahí puedes leerlo Que no le dio Ningún primado Entonces Entonces ¿Cómo puede ser Que Roma Les enseñe Que Pedro Tiene un primado En el mundo O que Cristo Le haya dado Un primado Eso es un invento Del catolicismo Yo no sé Que argumento Tenga Otalora Pero también Tengo la Biblia Y te voy a refutar Cualquier Argumento Lo que tengas Por ejemplo Si vas a Timoteo Primero de Timoteo Dos siete Si vas a Primero de Timoteo Dos siete Ahí Pablo Dice que es Apóstol Y maestro Para los gentiles No dijo Ah Pedro Tiene un primado Tienes que ir a Pedro Porque él es el maestro No que Pablo Que Pablo haya tenido Un primado Porque también En 15 De Corintios Dice Que es el más pequeño Pero ha trabajado Más que todos los demás No él Sino la gracia de Dios En él Tampoco dijo Yo Pablo Tengo un primado Y acá en Timoteo Primero de Timoteo Dos siete Dice Porque yo soy Apóstol Y maestro De los gentiles O sea ¿Por qué no dijo Pedro Tiene Es el Papa Él es el maestro ¿Por qué? Porque Pablo fue enviado A evangelizar A los gentiles Así dice la Biblia En Hechos 13 47 Porque te he escogido Y te he puesto Para que seas Para salvación Hasta lo último De la tierra No dijo Pedro Tiene un primado Sobre el mundo entero Si miras como Pablo Trabajó Más que Pedro No que estemos Haciendo menos Al apóstol Pedro Porque sus epístolas Claros Son preciosas Y nos tienen Tremenda enseñanza Pero El que trabajó Más Fue Pablo Y Cristo Y Cristo mismo Le dice Porque Te he puesto Bueno En Hechos 13 47 Como le dice Y sabemos Que Pablo Escribió ¿Cuántas Epístolas? Efesios Colosenses Tesalonicenses Los Corintios Dos Romanos Gálatas A Tito Dos Epístolas Filimón Y posiblemente Hebreos O sea Trabajó Mucho más Que Pedro Pero Igual No Le dieron Primado No Tiene Ningún Primado Ni Pablo Ni Pedro ¿Por qué? Porque la Biblia Es clara Cuando Dios Dice Que no Hace Obsesión De personas O sea No Sacó a uno Y le dijo Tú eres más Importante Más especial Eres primero Que los otros Pero Estos Apologetas Charlatanes No te estoy diciendo A ti Otalora Tú simplemente Te dejaste engañar Por el charlatán De Guido Rojas Y Rafael Díaz Y todos ellos Entonces Vemos Claramente Porque Dios No hace Excepción De personas Ni Acepta Cohecho Si hubiese Dado un primado A Pedro El Eterno Hubiese hecho Excepción De personas Y fíjate Cómo lo dice Te lo voy a decir Tú que eres Idólatra Y no Quieres convertirte A ver si Así te conviertes Del paganismo A la verdad De Dios Al evangelio De Cristo Te voy a llevar A Deuteronomios Diez Diecisiete Que Dios No hace Excepción Excepción De personas Y no No da Favoritismo A nadie Dios es justo Y no da Favoritismo A nadie Eso lo vamos a leer En Deuteronomio 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 Diez Diez Diecisiete Voy para allá Y lo encuentro Deuteronomio Sotalora Abre la Biblia Y No pienses en la rosa De Guadalupe Esta noche Apaga la televisión Y Olvídate del ídolo Que te Predicó el Vaticano Toda la vida Que La Guadalupe Y eso No Estoy diciéndote Que Dios No hace Favoritismo Ni le dio Primado A nadie Diez 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 De De Deuteronomio Para ahí Lo encuentro Deja encontrarlo Diez Diecisiete Deuteronomio Amigo Otalora Que te parece Que te estoy Dando Biblia Para que Pares De Andar Engañando A la Gente Católica Romana Claro Engañó El charlatán Rojas Y todos estos Que son Bastante Astutos Para mentirle A los católicos Pero Esfuércete Por salir Del engaño Que te Pusieron Porque El Señor Vuestro Dios Es Dios De dioses Señor De señores Dios grande Y poderoso Temible Que no hace Excepción De personas Ni acepta Sobornos Entonces Pedro Tampoco Aceptó Sobornos Más El Papa De Roma Que está En la Cueva De demonios No te enojes Católico Porque Tienen doctrinas Del diablo Del diablo No te Dicimos Para que Tenga Sino Para que Tenga Listo El Papa De Roma Y los papas Sucesores De Constantino Aceptan Sobornos Te cobran Para ir Al cielo Cuando ¿Qué está Diciendo? Que Dios No da Primados Ni hace Favoritismo Y tampoco Acepta Sobornos Ah pero Págame una Misa Para entrar Al cielo Mentira Del diablo Lo que les ha Enseñado La ramera No te enojes Católico Se me salió La palabra Decirle Prostituta A la Católica Pues que lo es Pero no quiero Decirle Gran Prostituta Para no Ofenderte Y fíjate Cuando Pedro Salió Este ¿Cuál Era? El El mago Un mago Simón el mago Sí Simón el mago Por ahí Está en 8 20 De hechos Que Quiso Pagar A El mago Simón Simón el mago Le quiso pagar A Pedro Para que Le diera Poder Y que Cuando él pusiera Las manos A las personas Recibieran El Espíritu Santo ¿Qué dijo Pedro? Tu dinero Perezca Contigo Porque los Dones de Dios No se compran Con dinero ¿Qué hacen Los papas? ¿Acaso Tiene concordancia La doctrina Que predicó Pedro Con la de Los sucesores De Constantino Los papas Católicos Ah Tienes que pagar 10 misas Para que salgan Del pulgatorio O sea Quieren Sobornar A Dios Cuando La Biblia Dice Que Dios No Hace Favoritismos Ni Acepta Sobornos Nada Que ver El apóstol Pedro Con los papas Que ha tenido La iglesia romana Que cobran Indulgencias Si Pedro Acepta El soborno Ahí en Hechos 8 20 Al 26 Por ahí Lo vas a mirar Pedro Te lo voy a decir Claramente Pierde la salvación También un apóstol Pierde la salvación Y Pablo estaba Consciente de eso Él lo dice No vaya Haciendo que Después de ser Heraldo Termine Siendo Descalificado Si miras Como Los ha Engañado Roma Les cobra Indulgencias El eterno Vuestro Abba Vuestro Padre No Acepta Sobornos Que pagues Para Comprar El cielo Y Roma Los ha robado Los ha esclavizado Les ha mentido Para ponerlos paganos Idólatras Sin Retenerlos En la mentira Les inventa Y disfraza A Pedro Como un católico Cuando Pedro No Fue Católico Eso se los inventaron Las doctrinas Paganas De ustedes Ah pero Pedro Tiene un privado Sobre el mundo entero Y pagaba Y cobraba Indulgencias Mentirosos Católicos Romanos Que engañan A los católicos Si vas a Hechos Hechos 3 6 Cuando está El cojo Ahí Pedro dice No tengo Dinero No tengo Plata Nada tengo Como dice No tengo oro Ni plata Mas lo que tengo Te doy Levántate En el nombre De Jesucristo Levántate Y camina Y se levantó El cojo Y entró Adorando a Dios Allí al templo La hermosa O sea Pedro no Cobró Nunca un centavo Para Sanar a una persona Misas de sanación O indulgencias Para ir al cielo No cobró Por bautismo O sea No concuerdan Los papas romanos Con lo que fue El apóstol Pedro Pero bien Que tienen La astucia La sagacidad Para disfrazar A Pedro Como católico Y engañar A esta pobre Gente ignorante Pero esta gente De los apologetas Son gente Pensante Es gente astuta Es gente Que ha estado Preparada Por los jesuitas Del diablo Allá en Roma Es el Luis Toro El nagualón Que dice Ah el mono Sabe en que rama Se trepa Eres un bocón Es lo que eres Luis Toro Si el mono Sabe en que rama Se trepa Y engaña A los católicos Me faltan cuatro minutos Estoy viendo Si cuatro minutos Entonces Que estoy diciendo Que los han engañado Estos apologetas Con que Pedro Tiene un primado Con que Pedro Es el Es la cabeza De la iglesia Romana Que Pedro Fundó el Vaticano Que Que Cristo Le dijo a Pedro Funda el catolicismo Romano Mentiras Del diablo Y dotenas De demonios Que tiene Roma No te enojes Apologeta Pero Estás bien engañado Otaloro Te es engañar Del charlatán De Guido Rojas No sé que Vayas a sacar Que Pedro Tuvo un primado No sé que Astucias Y artimañas Vayas a Traerle aquí A la gente Católica Romana Pero En ninguna parte De la Biblia Dice Que Pedro Haya tenido Algún primado Entonces Ustedes ponen A Pedro Por encima De Cristo Porque Si Pedro Fue Papa Romano Le dicen Santo Padre A los Papas Católicos Cuando la Biblia Dice Precisamente En Juan 13 16 El siervo No es Mayor Que su Señor Entonces ¿Cómo Se hace llamar El Papa De los Católicos Papa Del Catolicismo ¿Cómo Se hace llamar Santo Padre? Cuando la Biblia Dice Cristo Les dijo El siervo No es mayor Que su Señor Mira Debe terminar Con Lucas 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 10 Dame poquito 17 10 Que bueno Que me recordé El versículo Porque así Se le tapa La boca A estos charlatanes Como Guido Rojas A Luis Toro Y al perrito Chihuahua De Rafael Díaz Deja Leo Lucas 10 17 17 10 Y ya Termino Mi presentación Y ya Tú vas Allí A ver Qué ideas Tienes O Cómo Les vas A maquillar La Biblia Porque Claro Repites No te enojes Otalora Pero te tengo Que decir Para que no Lo continúes Haciendo Repites Como perrito Queda un minuto Queda un minuto Ok Está bien Deja leer Y tengo que leer Lucas 10 17 10 Así que Si me paso Un minuto Aguántate Poquito Que no va a pasar Nada Yo también te voy A regalar Un minuto O hasta Cinco No importa Deja encontrar Lucas 10 7 10 Para que Mires Presta mucha Atención Apostólico Católico Y Romano Mi amigo Se te aprecia Se te quiere Posiblemente No hablo Sutil Y dulce Como hacen Los apologetas Pero no te No te maquillo No te Transgredo La Biblia Nunca Es mi intención Transgreder Nada Lucas 10 17 10 Escucha Apologeta Tu otra Lora Especial Otalora Que Más debes Escuchar Para que ya No engañes A los católicos Así también Vosotros Cuando hayas Hecho Todo Lo que Se os Ha sido Ordenado Decid Siervos Inútiles Somos Si Escucha Lo que Está diciendo La Biblia Lucas Católico Romano Nomás Con este Versículo Que se te Queda En la Cabeza Y no Tienes Engañar De estos Sagaces Y Estrategas De la Mentira Apologetas Mentes Pensantes Que las Puzle La Ramera Para Engañarte Fíjate Como dice Otalora Que se Espere Que se Espere Fíjate Lo que Dice Escucha Bien Y que Se Retenga En el Oído Para que Vayas A Perpetua Eternidad Y Sea Salvo Dice Si También Vosotros Así También Vosotros Cuando Hayas Terminado Todo Lo que Os Ha sido Mandado Decid Siervos Inútiles Somos Y estaban Los doce Y es Palabras Del maestro Cristo No apartó Pedro Le dijo Tú tienes Un primado Sino Que a los Doce Juntos Les dijo Son unos Siervos Inútiles Cuando terminen Lo que les Mando Digan Siervos Inútiles Somos O sea No Hay Ningún Primado Como Estos Estrategas Y audaces Mentirosos Mienten Católico Romano Quédate Con Lucas 17 10 Listo Otra Lora Ok Bueno Son las 9 y 20 Para Deja Cuanto Me Pasé Un minuto No llores Por un minuto Son las 9 y 20 Yo termino Las 9 y 45 O sea Ya sería Las 7 y 20 7 y 45 Listo Pues Por ahí Me avisas Por favor Por ahí Cuando falten Unos Tres Minuticos Yo tengo 7 19 7 20 Pasa Te Termino A las 7 45 Según Tu Tudor Bueno Ok Bueno Ya Escuchamos Entonces Acá El hermano Rafael Radillo Pues Hermano Yo la verdad Esperaba Esperaba más Rafael Porque Solo Me citaste Un par De Versos Y bueno Unos Tres Versos Donde Hablan Sobre El Servicio Y si Efectivamente Los sacerdotes Los predíteros Los obispos Incluyendo El primer Obispo El obispo De Roma Ellos Son También Servidores La palabra Ministro Significa Servidor Ellos Son Ministros De Jesús Como Cabezas De La Iglesia En Las Misiones De Santificar De Gobernar De Guiar De Enseñar Entonces Eso Fue Lo único Que Tuviste O Que Me citaste El Tema Del Servicio Pero Si Yo lo Confirmo También Si Son Ministros Son Ministros Pero Vamos A ver Y te Voy a Citar En Ese Mimo Pasaje De Lucas Donde Jesús Si Le Da Un Liderazgo A Pedro Y Te Voy A Demostrar Con Muchos Pasajes Que Jesús Si Nombró A Pedro Como Líder Como Cabeza De La Iglesia La Biblia Que Te Va A Refutar No Me Interrumpas Con La Biblia Te Voy A Refutar Rafael Con La Biblia Ahora Lo Demás Pues Finalmente Que Ramera Que Idólatras Eso Es Normal Hermano Eso Es Normal Que En Esas Iglesias De Garaje Donde Usted Va Hablen Mal De La Iglesia Católica Final 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 Esa Fue Una De Razones Por La Que Yo Deje Esas Iglesias A Toda Hora Les Lavan El Cerebro Diciéndoles Que La Ramera Que La No Se Que Y Hable Y Hable Eso A Ustedes No Les enseñan Doctrina Cristiana Ustedes Solo Les enseñan Es Odio Hacia La Iglesia Católica Y Es Normal O sea Yo Yo te comprendo Normal Porque Con ese Lavado Cerebro Y Esa Insistencia En Cada Culto Que Odien A La Iglesia Católica Que Odien Al Papa Odio 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 Pues Finalmente Eso Es lo Que Vienes Aquí A Predicarme A Decirme Que La Gran Ramera Que Los Hijos De Constantino Que La Idolatría Etcé Entonces Es Normal Es Normal Es Normal Porque Tú Estás Siendo A Un sitio Donde Lo Que Más Te Enseñan Es El Odio El Odio A La Iglesia Católica Entonces Yo Te Exhortaría Rafael A Que Más Bien Busques Historia Busques Leas Leas Profundices No Mires De Un Solo Punto De Vista Sino Que Más Allá De Tus Nariz Usted No Va A Aprender De La Iglesia Católica Escuchándole A Esos Pastores Que Simplemente Le Están Transmitiendo Un Odio Usted Va A Aprender De La Iglesia Católica Leyendo El Catecismo Aclarando Leyendo La Biblia Leyendo Los Padres De La Iglesia Eso Así Es la forma En la Que Vas A Aprender De La Iglesia Católica No Escuchando La Basura Que Te Enseñe ¿Listo? Ok Bueno Voy con Mi Exposición El Primo Pedro Jesús Escoge A Los Doce Y El Último Es Jugas Por Ejemplo Mateo Diez Dos Vamos A ver Mateo Diez Dos Mateo Diez Dos Y Mira Tú Me Dices Que Jesús No Nombró No Nombró El Primado De Pedro Aquí Te lo Voy a Leer Textualmente Para Reputarte Esta Partecita Que Tú Dices Dice Mateo Diez Y Llamando A sus Doce Discípulos Les Dio Poder Sobre Los Espíritus Inmundos Para Expulsarlos Y Para Curar Toda Enfermedad Y Toda Dolencia Los Nombres De Los Doce Apóstoles Son Estos Oiga Bien Usted Que Dice Que No Hay Primado De Pedro Aquí Dice Primero Simón Ese Primero Simón En la Palabra En Griego Significa Líder Significa Primero Significa Jefe Y Si Uno Mal Cree Lo Puede Consultar Usted Está Diciendo Que Jesús No Nombró Primero A Simón Aquí Le estoy Demostrando Que Si Se Nombra A Simón Como Jefe Como Líder Como Primero Entonces Dice Primero Simón Mateo 10 2 Si no Me Cree Léalo Usted Primero Simón Llamado Pedro Y Sus Hermanos Andrés Santiago El De Cebedeo Y Su Hermano Juan Felipe Bartolomé Tomás Y Mateo Republicano Y Termina De Últimas A Citar A Judas El Iscariato El Que Lo Entregó Miren Como Este Orden Que Este Orden No Viene Por Casualidad Primero Simón Y De Última A Judas Y No Es La Unta Parte Vamos A ver Marcos Marcos 3 16 Entonces Aquí Le estoy Refutando Su Mentira Rafael Que Jesús Si Nombra Primero A Simón Marcos 3 16 Con Después Dice Que Son Palabras Mías No Aquí Le estoy Visitando Biblia Rafael Marcos 3 Entonces El que Engañaron Fue A otro No A mí Marcos 3 16 Dice Dice Así Subió Al monte Llamó A los Que Él Quiso Y Vinieron Junto A Él Instituyó 12 Para Que Estuvieran Con Él Y Para Enviarlos A Predicar Con Poder Descursar Los Demonios Instituyó A los 12 Y Puso A Simón El Nombre De Pedro El Primero Que Nombra Y Recuerda Que Le puso El Nombre De Pedro Que Significa Piedra Y Así Sucesivamente Y De Última Nombra Judas Lucas 6 14 Entonces Que Usted Dice Que No Sé Que Es Que Me Engañaron Aquí Le Estoy Mostrando Con La Biblia Que Le Engañado Es Usted Y Que Usted Solamente Mal Interpretó El Tema Del Servicio Para Tratar De Negar Lo Que Está Todo Lo Que Hizo Jesús Pues Con Los Apóstoles Y Con Pedro A La Cabeza Lucas 6 14 Dice Así Por Aquellos Días Se Fue El Al Monte A Orar Y Se Puso La Noche En La Oración De Dios Cuando Se Hizo El Día Llamó A Sus Disípulos Y Eligió Doce De Ellos A Simón Lo Nombra De Primeras Otra Vez A Simón A Quien Puso El Nombre De Pedro A Sus Hermanos Y Al Final Nombra Judas Primero Y Luego El Traidor Al Final Aquí Le estoy Mostrando Que Jesús Si Nombra A Pedro Líder Lo Nombra Primero Y Esa Palabra Primero En Griego Significa Jefe Jefe El Jefe Pedro Primero Pedro El Jefe Pedro Así Lo Está Diciendo Ok Ahora Vamos A Mateo 16 18 Pues La La Cita Que Usted Por Ahí Ni Por Las Narices Quiso Mencionar Si Pero Yo Si Se La Menciono Y Estas Partecitas Del Evangelio No Me Las Puedes Descartar Rafael Ni Me Las Puedes Echar A La Basura Mateo 16 18 Dice Así Entonces A Los Hermanitos Separados Es A Los Que Les Tuercen La Biblia Para Justificar Y Para Emeritar A Pedro Emeritar La Iglesia Demeritar La Sucesión Apostólica Por Medio De Los Papos 16 18 Dice Así Bueno Leo Desde el 13 Llegando Jesús A la Región De Cesárea De Filipo Hizo Esta Pregunta A sus discípulos ¿Quién Decid Los Hombres Que Es El Hijo Del Hombre Ellos Dijeron Unos Que Juan El Bautista Otros Elías Otros Jeremías Y Uno De Los Profetas Díseles Él Y Vosotros ¿Quién Decid Que Soy Yo Simón Pedro Contestó Tú Eres El Cristo El Hijo De Dios Vivo Replicando Jesús Le Dijo Bienaventurado Eres Simón Hijo De Jonás Porque No Te Ha Revelado Esto Ni Carne Ni La Sangre Sino Mi Padre Que Está En Los Cielos Y Yo A mi vez Te Digo Tú Eres Pedro Que Significa piedra Y Sobre Esta Piedra Edificaré Mi Iglesia Y Las Puertas Del Hades No Prevalecerán Contra Ella A ti Te Daré Las Laves Del Reino De Los Cielos Lo Que Hates En La Tierra Quedará Desatado En el Cielo Lo Que Desates En la Tierra Quedará Desatado En el Cielo Entonces Mandó A los discípulos Que No Dijeran A Nadie Que Él Era Cristo Mire Todo Rafael Dígame Que Hacemos Con Este Pasaje Lo Echamos A La Basura O Jesús Le Dijo Mentiras A Pedro Dígame Rafael Jesús Le Dígame Rafael Eso Fue Lo Que Le Dijo Jesús Jesús Está Hablando Mentiras Acá ¿Cuál Es El Mentiroso Jesús O Usted Está Llamándolo Pero Le Está Diciendo Que Sobre Esa Roca Edificar Su Iglesia Que Le Va A Dar Las Llaves Del Reino De Los Cielos Es Edificar Es Construir Y Mire Que Jesús Habla Aquí Termina Un Futuro Futuro Va A Construir Su Iglesia Entregar Las Llaves Que Significa Rafael Las Llaves Del Reino De Los Cielos Significa Que Aquí Pedro Va A Ser El Mayordomo Cuando Jesús Va Asciende Al Padre Pedro Va A Ser El Mayordomo El Que Va A Tener Las Llaves Del Reino De los Cielos Y El que nos va a guiar El que guió a la iglesia en su comienzo en sus orígenes para el seguimiento de Jesús y así te rías te lo voy a demostrar con los mismos hechos de los apóstoles si si el tiempo me lo permite si entonces te estás riendo de las mismas palabras de Jesús Rafael yo me río de tu ignorancia ahí si perdona ignorancia no es un insulto es desconocimiento tal vez en tu iglesia no te hablan de Mateo 16 18 allá solo te hablan que la iglesia católica es la ramera etc etc pero no te dicen que si Jesús eligió a Pedro y lo nombró Piedra Cefas en arameo y te voy a mostrar que Pablo si nombra a Pedro Cefas si vamos a ver 1 Corintios 15 5 que tú dices que Pablo no reconocía a Pedro vamos a 1 Corintios 15 dice así que se apareció a Cefas y luego a los 12 primero a Pedro y ni siquiera lo nombra Pedro lo llama Cefas es una palabra que significa roca y luego a los 12 mire que lo separa lo separa primero a Cefas y luego a los 12 ok entonces para que no diga que escribí la carta a los corintios la escribió Pablo para que no aquí le estoy demostrando que Pablo sí reconoce que Pedro es Cefas y que tenía un papel importante y lo vamos a ver también en hechos de los aportores en muchas de las cosas que pasan en hechos ok bueno vamos a ir a este tema este tema de las llaves es un encargado un mayordomo abrir esa a cerrar el acceso al reino de los cielos y eso fue lo que hizo Pedro enseñar las primeras predicaciones después de Pentecostés donde llama la conversión donde llama la fe de Cristo donde llama al bautismo inclusive fue el primero en hacer milagros como yo te lo voy a mostrar ahorita en hechos tres entonces es el primero en tomar el liderazgo la batuta de esa iglesia primitiva después de que Jesús ascendió porque el mismo Jesús sabía que él iba a ser desencargado y tú no puedes desconocer esas partes de la de la biblia él no es primero como tú lo lo quieres mostrar como que tienen que darle culto que tienen que estar sobre Jesucristo que adoramos a Pedro adoramos al Papa no ellos ejercen la función de gobernar de santificar de enseñar de guiar de mostrarnos primero en su seguimiento a Jesucristo y vamos a verlo también ahorita en otro pasaje cuando Jesús aparece en la resurrección a Pedro le dice sígueme o sea el Papa y Pedro deben ser los primeros en el seguimiento de Cristo y nos deben enseñar a nosotros ese seguimiento de Cristo cosa que hizo Pedro seguirlo hasta la cruz y ni ni siquiera hizo morir como murió Cristo sino fue martirizado con la cruz patas arriba ese es Pedro ese fue Pedro y eso han sido todos los papas con errores con lo que sea pero ellos están llamados primero a seguir a Cristo y enseñarnos a nosotros los laicos los fieles la iglesia cómo seguir a Jesucristo con la transmisión del magisterio los concilios todo lo que tiene la iglesia enseñarnos cómo debemos seguir a Cristo no es un ser no es un no es un llamado para adoración que es que adoramos al Papa adoramos a los obispos no solo a Dios adoración pero ellos si merecen nuestro respeto merecen nuestro respeto y tienen una función de guiar como Cristo cabeza de la iglesia hasta la segunda venida vamos a ir a más pasajes a ver si el tiempo me lo permite vamos a ir a Lucas 22 31 al mismo Lucas que tú mencionaste Lucas 22 pero entonces tú no llegaste a esa partecita tú dijiste que quién era el mayor que el mayor sea el servidor de todos pero más adelantico en el verso 31 Lucas 22 31 ya ese mismo Jesús que enseñó sobre el servicio llega a Simón y le dice Simón Lucas 22 31 Simón Simón mira que Satanás ha solicitado el poder escribaros como trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú cuando hayas vuelto confirma a mis hermanos ese confirma a mis hermanos le está dando autoridad y en mis hermanos se refiere a los apóstoles cuando hayas vuelto quiere decir como la conversión que tiene Pedro después de las negaciones el regresar el darse cuenta cuando Jesús vuelve y ratifica sobre él y le dice que apacienta a sus correros como ahorita lo va a hablar confirma mis hermanos y eso es lo que hace Pedro en Hechos 2 después de Pentecostés toma el liderato de la iglesia una vez la ascensión de Jesús y te lo voy a demostrar con los mismos hechos de los apóstoles confirma mis hermanos esto es lo que usted no no quiso leer Rafael usted leyó Lucas 22 del 24 al curiosamente al 30 pero debió haber seguido leyendo la partecita de Pedro quien es el manipulador ustedes o nosotros usted manipulando la Biblia tomando una sola parte para decir que sí que son servidores y ya pero se le olvida lo demás lo que Jesús hizo con Pedro confirma mis hermanos esto no se lo estoy diciendo yo Rafael puede leerlo en su Biblia Lucas 22 versículo 32 para que vea que ya no le estoy diciendo mentiras le estoy enseñando con la misma Biblia que Jesús sí le pidió a Pedro que confirmara a sus hermanos así usted diga que no que no puede leerlo Rafael no me crea a mí búsquelo en la Biblia ahí le estoy dando la cita quizás esto no se lo enseñen en su iglesia yo sí se lo estoy enseñando un parroquiano se lo está enseñando para que no para que no diga amena cuanta mentira le enseñan allá confirma mis hermanos se lo pide Jesús y ahora vamos a ir a otro pasaje que no le gusta cuántas citas una dos tres cinco veinte treinta citas cuántas quieres Rafael vamos ahora Juan 21 15 siguiente Juan 21 15 siguiente parece que usted se le olvidó media Biblia o no la ha leído vea el Evangelio Rafael Juan 21 15 dice después de haber comido dice Jesús a Simón Pedro Simón de Juan me amas más que esto le dice él sí señor tú sabes que te quiero le dice Jesús apacienta mis corderos dice Jesús otra vez a Pedro le dice Jesús vuelve a decirle por segunda vez Simón de Juan me amas le dice sí señor tú sabes que te quiero le dice Jesús apacienta mis ovejas vuelve y se lo dice y se lo repite y se lo recontrarrepite y yo se lo recontrarrepito para que usted no se le olvide que Jesús sí le dijo a Pedro que debía apacientar sus ovejas le dice sí señor le dice Jesús le dice por tercera vez Simón de Juan me quieres se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez me quieres y le dijo señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero le dice Jesús apacienta mis ovejas vuelve y se lo repite tres veces y yo se lo repito a usted las veces que sea para que no enseñe mentira Rafael en verdad en verdad te digo que eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos y otro se te ceñirá y te llevará donde tú no quieres con esto indicada la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios dicho esto añadió sígueme mire todo lo que está pasando acá tres veces le insiste Jesús a Pedro que apaciente sus corderos y sus ovejas y como le leí en el pasaje de Lucas 22 confirma mis hermanos o sea ahí vuelve y ratifica que Pedro es líder de los apóstoles y tiene que guiarlos cuando él ya no esté y acá tres veces le repite que apaciente sus ovejas entonces apacientar es guiar a la iglesia y todo es una profecía porque ya Jesús sabía que iba a partir al padre y él iba a quedar encargado luego le profetiza cómo va a morir y cómo va a dar gloria a Dios y así fue como sucedió y como la histeria lo reconoce así ustedes digan que no sé qué que él era protestante cosa que es totalmente absurda porque la iglesia el protestantismo nació con Lutero hace cuatro siglos Rafael lo invito a que lea historia ok va a ser martirizado y el mismo Jesús se lo profetiza y la historia reconoce que Pedro fue martirizado en Roma por Nerón con la cruz patas arriba como ya se lo había dicho así usted no me crea aquí el mismo Jesús lo está hablando y luego le dice sígueme ahí es donde vuelvo e insisto pero los papas y nuestro papa debe ser personas que primero sigan a Cristo y debe ser personas que lleven a la iglesia al seguimiento de Cristo por medio de los sacramentos por medio de la doctrina por medio de todo Cristo está primero y en eso sí estamos claros sí Cristo es Dios hijo de Dios y vamos a leer a qué han hecho ahorita si me queda el tiempo vamos a ver ahora a recordar a hacer un repasito de todo lo que significó Pedro en hecho le voy a dar unos daticos Rafael rápidamente el nombre de Pedro es nombrado 190 veces en el Nuevo Testamento por si usted no lo sabía es mucho es el nombre más nombrado de todos los apóstoles enseguida le sigue Juan que es nombrado 29 veces así usted diga que no sé qué que Pablo que Juan nadie está negando también la labor apostólica de Pablo pero el mismo Pablo reconocía a Pedro como cefas entonces que no se le olvide el nombre de Juan es nombrado 29 veces y los demás apóstoles o sea todos los otros son nombrados 130 veces mire que el solo nombre de Pedro es más nombrado que todos los demás apóstoles y tocaría entonces hacer las cuenticas para que usted mismo se dé cuenta buscar el nombre cefas Pedro cuántas veces es nombrado entonces lo invito a que haga esas cuentas en Hechos 1.15 o sea del capítulo de Hechos del primer capítulo de Hechos 1 al capítulo 15 Pedro se menciona 56 veces Rafael 190 veces que lo refuta lo estoy refutando a usted 190 veces Pedro se menciona 56 veces desde Hechos 1 al capítulo Hechos capítulo 1 al Hechos capítulo 15 y es que yo le estoy hablando desde Biblia hermano no le estoy hablando de falacias que me enseñó la iglesia católica hermano aquí está en la Biblia usted lo puede buscar le estoy leyendo pura Biblia en Hechos capítulo 1 Pedro es el que decide quién va a reemplazar a Judas en Hechos capítulo 2 Pedro es el que el que habla a favor de la iglesia en Pentecostés ahí está vamos a vamos a leerlo ese de Hechos 2 que es importante de una vez aquí Hechos 2 después de Pentecostés Pedro es el primero que toma la vocería y está haciendo lo que le pidió lo que le pidió Cristo apacentar a sus corderos dice entonces Pedro presentando se levantó la voz y les dijo judíos y todos los que vivís en Jerusalén que os quede esto claro y prestad atención a mis palabras esto no es tan borrachos como vosotros suponéis es la hora tercia del día sino que es lo que dijo el profeta sucederá en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre todo el mortal y así empieza Pedro a coger la vocería y ahí está guiando a la iglesia está apacentando a sus corderos y está haciendo todo lo que Jesús le mandó así usted diga que Pedro no es el primado que Jesús no le escogió etcétera aquí le estoy mostrando con la misma Biblia que sí que Pedro fue líder que Pedro fue jefe de la iglesia y luego dice en la venga miramos aquí hasta el verso el verso 37 dice al oír esto dijeron con el corazón confundido a Pedro y los demás apóstoles ¿qué hemos de hacer hermanos? Pedro les contestó convertidos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados aquí está invitando Pedro a la conversión al bautismo bueno y así sucesivamente Pedro hace el primer milagro Dios hace el primer milagro por medio de Pedro en Hechos 3 en Hechos 4 responde a favor de la iglesia en el concilio del sumo sacerdote y en Hechos 15 en el primer concilio de Jerusalén es cuando él toma la vocería el discurso de Pedro él da el dictamen y dice que toda la asamblea cayó y los demás apóstoles de Santiago y Pablo acogieron lo que dijo Pedro tuvieron una controversia respecto a la circuncisión de los gentiles y ahí Pedro da una doctrina que se ha aplicado por todos los siglos y esa doctrina es que no se le obliga a los gentiles a los no judíos ni a circuncidar ni a seguir las prescripciones del judaísmo aquí le estoy demostrando puede leerlo en Hechos 15 que Pedro empezó su labor y que Pedro sí dictó una doctrina que hasta hoy se sigue aplicando entonces son muchas pruebas Rafael inclusive me faltó el tiempo para citarle muchas más cosas pero donde le muestro con la propia viria que usted está diciendo mentiras cuando dice que Pedro que Jesús no nombró primero a Pedro yo se le muestro comenzando por Mateo 10 dice primero Pedro y ese primero significa jefe lo invito a que lea la palabra en griego ok bien ya miramos cuán astuto es para claro aprende de los apologetas que son el cerebro pensante bueno inicia a las 9 y 45 tu refutación termina a las 10 de la noche a ver a que horas termina a las 10 o sea a las 8 tuya 8 mías bien para refutar a Otalora todas las las barbaridades que dijo y como les distorsionó la biblia me demoro fácil 5 horas entonces tengo que ir así medio por encimita en Hechos 1 20 tú dices que Pedro nombró reemplazó a Judas Pedro lo hizo mal porque lo hizo mal porque es humano y los apóstoles son nombrados solamente por Dios no por un hombre por eso estos que se hacen llamar apóstoles superapóstoles son igual de herejes al Papa cuando dijo cuando Dios no le revela a quien elegir como apóstol lo echaron a suerte o sea estaban pensando terrenalmente o sea no Dios no le reveló nada y como no le revela nada entonces lo echaron a suerte y la suerte cayó sobre Matías parece pero como los apóstoles deben ser nombrados directamente por Cristo en Hechos 9 3 Cristo nombra Pablo apóstol directamente y ahí tomó el lugar de Judas o sea lo que hizo Pedro en Hechos 1 20 solamente no fue fue nombrado por Pedro pero debe ser nombrado por Dios claro Matías era un discípulo siguió en la iglesia como discípulo pero los 12 los nombres de los 12 apóstoles están en los muros de la nueva Jerusalén y va a estar Pablo como apóstol puesto por Cristo o sea Pedro hizo errores también como como allá cuando estaba en Gálatas y dices que 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 Pedro fue el líder si vamos a líderes Pablo fue más líder que Pedro no vamos a a quitarle nada a a Pedro pero ninguno de los apóstoles le seguía el ritmo a Pablo Pedro no le pudo seguir el ritmo a Pablo si vas a Gálatas 2.11 cuando nomás voy a decir lo que me recuerdo para avanzar rápido porque para refutarte paso por paso me demoro demasiado Gálatas 2.11 Pedro andaba actuando hipócritamente te lo voy a leer Gálatas 2.11 te lo voy a leer estaban actuando hipócritamente entonces como va Pablo y le dice a Pedro que era hipócrita ¿dónde está el líder? claro era líder Pedro era rápido para hacer decisiones pero se equivocaba y Pablo lo reprendió reprendió al papa según ustedes y hasta le dijo hipócrita en Gálatas 2.11 fíjate voy para allá Gálatas 2.11 rapidito pero es demasiado para hacer en 15 minutos tengo que no voy a Gálatas 2.11 fíjate otra lora para refutarte todas las barbaridades y como les transguedes y les volteas la Biblia para que esta gente siga esclavizada en la mentira de los papas para yo aclarar bien demoro demasiado 15 minutos pues es muy muy poco Gálatas 2.11 fíjate voy a ir rápido a Gálatas 2.11 ya lo encuentro Romanos Corintios Gálatas 2.11 Gálatas 2.11 presta atención católico romano dice así pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar o estaba haciendo las cosas mal Pedro Pablo le resistió cara a cara entonces él se estaba equivocando el Papa que es infalible según ustedes aunque Pedro no fue Papa pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles pero después que vinieron se retraían y se apartaban porque tenían miedo de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos le está llamando hipócrita a Pedro el apóstol Pablo y si vas que Pedro fue el mejor líder fíjate lo que dice Corintios fue un excelente líder rápido para hacer decisiones pero Pablo no le siguió el ritmo ni Pedro ni Juan ni ninguno Pablo tuvo náufragos viajes persecuciones claro los demás también pero Pablo fue el que más hizo vamos a Corintios a Corintios primero Corintios 15 10 no va a leer ese pero tengo que refutarte lo de lo de antes que todo porque no alcanzo a refutarte todo te voy a refutar Lucas 22 31 porque es muy importante que el catolicismo romano sepa cómo le están distorsionando Lucas Lucas 22 31 Lucas 22 31 ahorita voy a ir para allá pero voy a ir ahorita a Corintios 15 10 corintios 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 primero y corintios 15 10 sabes que no no sé si estos debates son buenos en realidad porque no alcanza uno a exponer todo como debe ser yo creo que voy a hacer un video separado con el apologeta mariano porque eres un mariano idólatra no te enojes o tal ahora tenemos que decírtelo para que pares de engañar a esta gente batirromana que tienes ahí siguiéndote en la mentira que tienes 15 10 pero por la gracia porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de dios pero la gracia de dios por la gracia de dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos o sea palo ha trabajado más que todos y ya miramos cuántas epístolas hizo palo mientras pedro hizo dos palo que hizo veinte será o por ahí no sé no lo voy a contar para no demorarme porque tengo que ir rapidito a a refutarte lucas 22 31 22 31 voy a ir a lucas 22 31 aunque no vaya a lo demás porque ser líder y dar un primado es una cosa todos los apóstoles tenían tenían el don de ser líder y si vamos a cuál tenía el mejor don de ser líder fue pablo fue pablo y pedro no le llegó a los talones claro las enseñanzas de pedro nos enriquecen pero cada apóstol tenía su don y pablo tuvo viajes naufragos y pedro pues por ahí un poco pero sus enseñanzas preciosas y muy útiles voy a ir aunque no vaya y te refute lo demás posiblemente voy a hacer un video separado para explicarle a los romanos que les tienes ahí tus doctrinas del diablo porque es lo que tienes eres un mariano apologeta no te enojes o tal hora tenemos que sortarte para que no engañes a la gente pues claro ahí está el charlatán de Guido Rojas que te engaña también y ahora repites como cotorro como perico lo que dicen los otros charlatanes apologetas voy a refutar Lucas 22 31 pero tengo para refutarte todo y taparte la boca pero voy a ir nomás con Lucas 22 31 de encontrarlo y nos vamos a concentrar conste que no tengo el tiempo para ir a los a lo demás a las demás bestialidades que dijo tal hora porque dice porque dice unas bestialidades de dónde las aprende del monstruo religioso católico aunque no les guste aunque digan que soy malo y que no tengo amor de cristo yo amo el catolicismo romano yo estuve ahí Lucas 22 31 fíjate y presta mucha atención amigo apologeta o tú católico que está siguiendo estos apologetas charlatanes son lo que son Lucas 22 31 quiero que escuches si nomás son dos romanos que escuchan y empiezan a reaccionar perfecto si los demás quieren ser idólatas que el eterno les guía y les favorezca pero con dos romanos que dejen de escuchar estos charlatanes apologetas fíjate lo que dice Lucas 22 31 lo estoy buscando yo soy tan rápido para encontrar los versículos 22 31 porque Cristo oró por Pedro en Lucas 22 31 allí no oró para decirle tienes un primado tú vas a ser tienes el primado sobre el mundo entero vas a ser papa del catolicismo y papa del mundo vuestro padre es uno solo y está en los cielos no fue Pedro ni ningún idólatra Mariano no te enojes católico que la palabra de Dios te puede herir no te enojes conmigo en Lucas 22 31 el eterno oró por Pedro porque porque Pedro era un líder claro que era líder pero no le dieron primado Pedro fue fue como te lo puedo decir fue barro en las manos del alfarero barro en las manos del maestro y él sabía y conocía el potencial de Pedro y también conocía el corazón de los hombres como sabemos porque cuando vas a a Juan 2 25 dice que Cristo conocía lo que había en el hombre y nadie y no tenía necesidad de que nadie le diera razón Cristo sabía que Pedro lo iba a negar que Pedro era frágil y oró para que no lo negara pero estos apologetas con sus doctrinas del diablo les vienten al catolicismo romano entonces voy a leerte Lucas ahí en Lucas 22 31 fue justo antes de que crucificaran a Cristo fíjate como dice Lucas 22 31 vamos a poner estas gafas a ver si es lo mejor porque 22 31 escúchame amigo romano dijo también el señor a Simón Simón ahí no le está diciendo piedra Simón Simón ay si vas a 1 Pedro 2 4 dice Pedro acérquense a él él es la roca vosotros y yo somos piedritas vivas pero no tengo tiempo para ir para allá dijo también el señor Simón Simón aquí Satanás ha pedido para zarandearlos como al trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte porque Cristo sabía lo que había en el hombre y sabía que la que la fe de Pedro podía faltar podía fallar por eso oró no para nombrarlo de los católicos y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos y una vez vuelto confirma a tus hermanos él confirma a sus hermanos claro y eso lo vamos a ver también el señor el señor dijo él le dijo señor dispuesto estoy a ir contigo hasta la cárcel y también a la muerte o sea antes de que crucificara a Cristo y Cristo sabía que Pedro lo iba a negar porque él ya lo sabía hasta dijo me vas a negar por eso oró por él ahí no está diciendo que lo nombró papa de los romanos o que le dio un primado y él le dijo te digo que ah mira y en el 34 dice Lucas 22 34 y él dos minutos dos minutos Rafael Pedro te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues tres veces o sea ya fui a Juan 2 25 Cristo sabía lo que había en Pedro sabía que lo iba a negar sabía que si no hacía esa oración Pedro podía apartarse podía apartarse y negarlo completamente y dice confirma tus hermanos eso ya está ya en la primera Pedro 3 18 en delante cuando está hablando y dice nosotros somos testigos y oímos una voz del cielo y miramos en persona a Cristo y también está en Mateo 17 1 cuando Cristo estaba Pedro y no recuerdo el otro pero estaban en el monte santo y se apartaron y vino una voz que dijo este es mi hijo amado y Cristo les dijo no digan esto hasta que no hasta que no me vaya yo y después Pedro les confirmaba que él había escuchado la voz del cielo que Cristo era el Mesías eso fue de confirma a tus hermanos y eso cuando escribe sus epístolas eso también lo menciona pero allí no le dijo que era papa católico bueno para repitar esto me demoro demasiado y luego tengo que hacerlo bien rápido y no me es suficiente el tiempo pero mira católico lee Lucas 22 31 hasta el 34 para que mires que Cristo oró porque Pedro podía fallar sino también cuando estaban cuando iban a crucificar a Cristo estaban Cristo se fue a orar y Cristo regresa y le dijo a Pedro no pueden orar siquiera una hora ellos no pudieron pero Cristo si oró por Pedro especialmente por Pedro porque lo iba a negar tres veces y para que no se apartara y se arrepintiera y cumpliera su ministerio que está en Juan 21 15 que lo mandó a apacentar las ovejas israelitas no apuntar los romanos y eso lo puedes ver en Mateo 15 24 porque Cristo vino a las ovejas israelitas no vino a decirle a Pedro funda el catolicismo cobra misas predica les purgatorio recen aves marías por el mundo entero doctrinas del mismo diablo tiempo eres un mentiroso o te dejaste engañar o los quieres engañar o tal hora por eso no ¿qué haré? tiempo Rafael ya se le acabó su tiempo contabilíceme mis 15 minutos son las 10.01 a ver venga veo a ver que más tonterías le vas a decir a esta pobre gente les voy a poner a ver a la rosa saludos y claro el charlatán de Guido Rojas te hace 8.01 de la tarde acá entonces 8.16 también bueno Rafael no pues la primera parte insististe que los apóstoles eran servidores y si yo te hago la razón ministro significa servidor y los sacerdotes el papa son ministros de Jesucristo como Cristo cabeza de la iglesia para guiar enseñar santificar etcétera eso te lo te lo te lo abono pero no puedes no puedes echarme a la basura ni Mateo 16 18 ni que se nombre primero a Pedro ni el liderazgo de Pedro ni que en todas en todos hechos de los apóstoles la función que hizo Pedro de liderar la iglesia y que hasta el mismo Pablo reconoce sí y luego bueno hablaste que Pablo Pablo también hizo o hizo su misión apostólica así es que la iglesia tampoco la iglesia inclusive la misma fiesta la fiesta de Pedro y Pablo sí uno apóstol de los gentiles y otro apóstol de los judíos pero el mismo Pablo se refiere a Pedro como cefas cefas y podemos ver en en hechos 15 que Pablo y Bernabé y Santiago aceptan la el dictamen que da Pedro del concilio de Jerusalén donde se definía que los gentiles no tenían por qué por qué ser judaizados ni por qué circuncidarse hermano entonces a mí no a mí a mí esto no me lo enseñó Guido Rojas ni como usted dice no hermano esto yo lo estudié lo repasé y ya yo sabía estas doctrinas de tiempo atrás usted no puede echar a la basura Rafael el hecho de que Jesús llamó le cambió el nombre a Simón por Pedro y un cambio de nombre por si usted no lo sabía implica una misión le coloca cefas que significa roca si ustedes dicen que roca chiquita roca mediana roca grande no hermano esto es carreta de ustedes para demeritar el nombramiento de Pedro como cefas de Simón como cefas que significa piedra y era una misión era una misión que él iba a tener por eso Jesús le cambió el nombre no puede echar eso a la basura ni desconocerlo y por más que me diga que yo soy un charlatán usted puede decirme a mí a esta misa y hasta de que me pueda morir pero yo le estoy citando es palabra hermano palabra Mateo 16 si quiere se la recuerdo para que la anote para que no diga que yo soy un charlatán que me enseñaran que manipulo anote las citas para que la repase Mateo 16 18 al 19 Mateo 10 2 Marcos 3 16 Lucas 6 14 Juan 1 42 1 Corintios 15 5 que Pablo ya lo llama Cefas y todo el capítulo hechos de los apóstoles puede leerlo tranquilo con confianza si quiere esta semana allá ustedes de donde estén para ver si es que yo le estoy diciendo mentiras o si la Biblia nos está engañando Rafael usted puede decir a mí que soy un charlatán un manipulador hermano créale a la Biblia créale a Cristo yo te digo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia hoy te daré las llaves del reino del cielo lo que antes en la tierra quedará desaltado en el cielo y lo que desates quedará desaltado apacienta a mis corderos confirma a mis hermanos ese confirma a mis hermanos lógicamente es que afirme la fe de sus hermanos afirme la fe de los apóstoles usted no puede negar todo lo que hizo Jesús con Pedro y todo lo que la Biblia menciona a Pedro usted dice que no lo nombra primado Mateo 10 Mateo 10 dice primero Pedro y la palabra en griego significa primero líder jefe si no me cree busque y lea un poquito Rafael deje de ir a esa secta donde le hablan más de la iglesia católica y póngase más bien a leer griego a leer los padres de la iglesia a mirar otros puntos de vista a ver si sale ese engaño que tiene también dijo que también dijo que la iglesia católica que cobra que dice mire hermanito el tema la plata porque usted sale perdiendo si le menciono los diezmos las primicias dadores alegres pactos y cuanta carreta hablan en sus changarros para sacarle platica a la gente a mí no me están cobrando para ir a una misa hermano yo puedo ir a misa este domingo simplemente la mitad de la misa pasa una señora con una bolsita yo si quiero dar una moneda la doy si no no la doy y ya hermano entonces no venga aquí a la carreta que es que me cobran por los sacramentos me cobran a mí ningún sacerdote en la vida me ha cobrado para hacerme una confesión jamás en cambio cuando yo estuve dos años allá no hubo culto en el que no dedicaran una media hora a los diezmos a las primicias a los sabores alegres al antiguo testamento y darle a Dios darle al pastor y si usted viera esa iglesia donde yo iba antes hoy en día es un emporio y el pastor anda en cuatro por cuatro mientras yo llegaba allá a pie y los hermanitos llegan a pie a que les laven el cerebro para dar la plata y creen que darle al pastor es darle a Dios ustedes aquí podría yo gastarme el tiempo hablando de los diez pastores más ricos del mundo de las mansiones que tienen en Estados Unidos que allá es donde van a parar los diezmos y las primicias entonces ustedes no es que sean la mata de la caridad la mata del desinterés económico porque creo que son los que más abusan con el tema de la plata no sé o sea el tema yo estoy a favor de que sean ofrendas ofrendas voluntarias hasta ahí ahora pagar una misa por un bautismo hermano yo no bautizo a mis hijos todos los días tengo dos hijos pues son dos bautismos en mi vida que tengo que pagar y aquí en Colombia son 50 mil pesos que allá en donde usted está sería 15 dólares más o menos que eso de por vida pues hermano eso finalmente es una una cosa muy mínima porque de todas maneras la iglesia tiene gastos tienen servicios prestan un servicio igual el sacerdote tiene que vivir de algo hermano entonces pues pero son cosas mínimas hermano y ya pues para refutarle el tema de que usted dice que es que la iglesia católica que es que le cobra y le cobra y le cobra pues la verdad abusan más con el tema del dinero en esos changarritos donde usted va cobrándole a uno pactos diezmos primicias y lavándole el cerebro como si darle a Dios fuera darle al pastor y no a Rafael darle a Dios es lo que dijo Jesús tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber estuve desnudo y me vestiste yo le estoy hablando palabras hermana yo no le estoy hablando cosas mías al pobre al necesitado como decía tú creo que le diste una al huérfano la viuda eso es darle a Dios darle al necesitado no al charlatán ese que le quiere sacar a uno la plata y darnos para vivir como un rey con un olgazón bueno que más vamos a leer un poquito a recordar los hechos de los apóstoles ya que tengo tiempo hechos hechos 15 vamos a recordar la controversia de Jerusalén hechos 15 hechos 16 dice pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para trastar ese asunto después de una larga discusión Pedro se levantó y dijo hermanos vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran y Dios conocedor de los corazones dio testimonio en su favor comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros pues purificó sus corazones por la fe ¿por qué pues ahora tentáis a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres nosotros pudimos sobrellevar? nosotros queremos más bien que nos vamos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos dice toda la asamblea cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo contar todos los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles luego dice cuando terminaron de hablar tomó Santiago la palabra y dijo hermanos escuchadme Simeón ha referido como Dios por primera vez intervino para preocuparse entre los gentiles un pueblo y ahí sigue ratificando Santiago lo que ya había dicho Pedro entonces aquí podemos ver que Pedro primero dictamina la resolución de la asamblea y dice y toda la asamblea cayó y Pablo Bernabé y Simón y todo el mundo aceptan lo que Pedro dice antes de que se me olvide quería refutar también una cosita gracias por recordarnos Rafael que los apóstoles también fueron de barro gracias sí efectivamente Pedro lo negó tres veces Pablo mataba cristianos Tomás el incrédulo Santiago y Juan querían ocupar los primeros puestos entonces gracias por recordarnos Rafael que el único que no falla o el único santo se llamó Jesucristo de Nazaret el resto de ahí para allá todos hemos fallado hermanos los sacerdotes hasta el mismo papa también pueden fallar pueden cometer pecados puede pero no falla claro claro que pueden hacerlo ahora está más mal entendido el tema de la infalibilidad papal allá en su secta le enseñaron que la infalibilidad papal consiste en que el papa no peca el papa es un santo el papa todo lo que dice es verdad etcétera y eso no es la infalibilidad papal la infalibilidad papal se aplica en determinados casos cuando el papa dictamina algo que se llama escátedra o una doctrina así como aquí pedro dio una doctrina respecto a los gentiles también en determinados casos de una encíclica o algo eso se llama escátedra ahí la iglesia cree pues que hay una infalibilidad una doctrina de fe pero no significa como ustedes lo mal entienden que es que el papa no peca no puede pecar o que no comete errores eso es falso entonces gracias por recordarnos que sí efectivamente pedro también negó al señor pablo mataba cristianos tomás era el inquiero pero jesús se valió de ese barro por eso dice pablo que en mi debilidad se glorifica o sea se fortalece o se sobresale la gracia de cristo entonces esa gracia obró en esas personas de barro así como la gracia del bautismo y la fe en jesucristo también puede obrar en nosotros los cristianos también de barro gracias por recordar rafael porque el único que no cometió pecado se llama jesucristo cosa que ustedes dicen que dicen que y bueno maría si fue un vientre y fue una persona obediente que el mismo dios reconoce llena de gracia entonces sobre ese pecador jesús lo nombró le cambié el nombre y le dijo cuando hayas vuelto confirma mis hermanos cuando haya ratificado su fe confirma a sus hermanos confirme a sus hermanos fortalezca la fe de sus hermanos y pedro fue obediente y por eso después de pentecostés empieza esa labor y por eso él asume ese liderazgo y lo asume hasta el martirio esa persona de barro fue fiel al final respondió al llamado que le hizo jesús y fue valiente hasta entregar la vida entonces en una persona de barro así mismo también están llamados los obispos los papas personas de barro pero a pesar de su debilidad que se dejen guiar por la gracia de cristo y que nos ayuden a nosotros también nuestra gracia bautismal para que dé frutos en medio de nuestra condición porque la consuficiencia y nuestra naturaleza siempre la vamos a tener y ese sería otro tema de barro es como una es como una una lucha que hay entre nuestra consuficiencia y la gracia de jesús así mismo esa lucha la tuvieron los apóstoles por eso decía pablo como un aguijón si dice dice pablo mortifico mi carne no sea que predicando a los demás que yo mismo descalificado ellos asumieron esa lucha rafael y si le fallaron a jesús pero así mismo también así como le fallaron confirmaron y ratificaron y lideraron y dieron su vida usted no puede desconocer eso usted se está fijando de todo lo malo que la iglesia queda ramera que pedro negó todo lo malo y quiere que la gente vea todo lo malo pero las cosas buenas no las menciona ni que jesús eligió a pedro no lo menciona ni todo lo que hizo pedro en hechos de los apóstoles no lo menciona ni el martirio de pedro lo menciona entonces no me puede echar a la basura las cosas buenas y el liderazgo de pedro y todo lo que se inició todo lo que se inició toda la iglesia durante todos los siglos entonces dejar de mirar todo lo malo rafael valore que la iglesia católica si usted la diga que la ramera la biblia que usted lee el canon que usted lee lo sacó la iglesia católica si no demuéstreme lo contrario esta palabra la recibimos de la iglesia católica el conocimiento de cristo lo recibimos de la iglesia católica porque le recuerdo que antes del siglo 15 no existían sectas protestantes de martín lutero y eso entonces usted no puedes conocer eso ni puedes conocer la historia ni puedes echarme la historia a la basura ok bueno rafael yo creo que ya con esto pues termino ya son ya son tus 10 y 15 minutos bien entonces tenemos si quieres sigamos con las las preguntas pues si ya quieres irte para tu casa igual dijiste dijiste pura mentira distorsionaste todo no pues yo te estoy mostrando con la misma biblia hermanito aquí usted el que está distorsionando es usted para para enmeditarlo el que está distorsionando es usted y el que ha distorsionado es usted con la misma biblia entonces ¿cómo puedes negar? ¿me das 5 minutos? ¿quieres 5 y 5 o cómo hacemos? pues si eran 4 intervenciones de 5 minutos no sé si quieres refutaciones preguntas o aclaraciones no sé ok bien vamos 5 y 5 pero quieres vas a hacer refutación vas a seguir refutando o qué vas a hacer o vas a hacerme una pregunta porque en realidad vamos que te voy a refutar te voy a refutar a Mateo que es 16-18 que ahí se los tuerces al catolicismo romano claro allá en la gran prostituta así como tú dices que allá en mi secta allá en la gran ramera de apocalipsis como son astutos y no les importa que la gente se salve pues siempre van a hacer menú y tener al tonto ahí y mantenerlo idólatra ahora dijiste que allá en los changarros que cobran diezmos ofrendas de amor y ofrendas de cumpleaños todo eso lo que dijiste pero pasa algo que hay congregaciones que aman el evangelio y no predican prosperidad o sea no son ámaros para robar a la gente así como lo hace el Vaticano si estas sectas son igual de herejes a Roma nada podemos hacer más que predicarles que están en una religión falsa así como es Roma te voy a reputar a Mateo 16 18 ahí la Biblia dice voy a ir a leerlo claro pero siempre cuando vamos a leer es cuando nos demoramos más para de aquí a que encontramos versículos y demás pero bien lo que me recuerdo dice así y en esta roca fundaré mi iglesia ok voy a decir ahí está Pedro acá está Cristo este lado si sabes que es esta y esa si Cristo hubiese dicho en esa roca se hubiese referido a Pedro pero dijo en esta refiriéndose a Cristo mismo y eso lo sabemos porque Pedro mismo lo confirma y lo aclara que él no es la roca y eso lo puedes encontrar en la primera de Pedro 2 4 cuando ahí les dijo acérquense a él roca viva ¿por qué? porque él vive para siempre por eso 24 espérame 26 4 de Isaías dice que que el creador puso una roca permanente eterna ven leerlo en la biblia nueva jerusalén Isaías 24 6 leerá la nueva jerusalén biblia católica y por eso Pedro fue un mortal o sea Pedro no fue una roca eterna y permanente ahora Pedro ya no está pero la roca eterna la permanente es Cristo Isaías 24 24 6 leo la biblia nueva jerusalén porque dicen que no leo la católica romana Isaías 28 16 también el profeta mesiánico habla de 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 que Cristo es la roca eterna la permanente no un mortal por eso Pedro dijo ustedes también como rocas vivas pero sabiendo que no somos permanentes hasta que no nos resucite Cristo en Corintios 15 51 ahora si vas a Mateo 7 24 dijo el que fundare su casa sobre la roca y la parábola no se refería a Pedro la roca se refería a Cristo como pueden poner a la católica pagana sentada en un muerto que es Pedro dice la Biblia que no les ha amanecido Isaías 5 20 dice porque no les ha amanecido buscará buscarán los vivos a Dios por los muertos algo así le digo Isaías 5 20 irán los vivos por los muertos o clamarán los vivos por los muertos ustedes están poniendo a un muerto como la piedra cuando fue cuando no fue la roca eterna el oficio y el apóstol lado de Pedro terminó él está escrito en el libro de la vida y ustedes como es religión pagana muerta y se regó y dan la gloria al hombre antes que a Dios y Cristo dice gloria de los hombres no recibo se los digo para que sean salvos difícilmente se salva un católico si no deja sus doctrinas de demonios porque es lo que es no es agradable decirlo entonces ahí en Mateo 16 18 Cristo habla que él es la roca ahora si vas a déjame recordar Apologeta espérame Apologeta para que el católico entienda y no esté mofándose que Pedro y la gran madre y no sé qué no 21 42 perdón ya este versículo Apologeta vas tú con 5 minutos para que ya no estés ahí diciéndole a los a los católicos que en la gran prostituta los vas a salvar no se salva la ramera y quiere las prostitutas salvarlos quieres hablar poquitos tosco hablamos tosco para que veas que hay una secta de garaje que aman a Dios y la palabra y no van a torcerse a ningún pagano y los sacan de la idolatría pero ahí la ramera de Apocalipsis le esfuerces todo fíjate lo que dice 21 42 de Mateo y ya te doy tus 5 minutos o sea Cristo en la roca eterna pero ya terminó 21 42 de Mateo aprende católico romano de apague la vela al ídolo muerto de palo católico y ve a Jesucristo 21 42 por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él y el que cayere sobre esta roca será quebrantado y será y sobre quien él cayere lo desmenuzará y ustedes están tropezando sobre la roca eterna que es Cristo y también puede leer hechos 4 11 en delante y hay muchos versículos pero ya se me termina el tiempo o sea quedas reflejado ahí con tu herejía que Pedro es la roca eterna en Mateo 16 18 bueno Pedro terminó qué qué vas a refutarme de eso a ver responde responde usted tiene que decirme en qué parte de Mateo 16 18 dijo Jesús que él era la roca eso se lo está inventando es usted que es el mentiroso no yo aquí lo que dice lo siguiente vuelvo y se lo repito yo a mi vez te digo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia ahí no está diciendo Jesús y sobre mí o yo soy la roca no primero le cambia el nombre es que usted se le olvidó tiene que entonces por qué le cambió el nombre eso nos quería enredar cuál es el mentiroso acá Jesús le cambia el nombre primero se llamaba Simón y para que no hubiera estos enredos pues no le hubiera cambiado el nombre ya así de sencillo ustedes son los que quieren manipular y quieren sacar inventar un poco de cosas que se refería a sí mismo que no sé qué estaba hablando era con Pedro con piedra con cefas y le está diciendo que sobre esa cefa iba a edificar su iglesia aquí el mentiroso es usted Rafael no yo usted es el que dice aquí no dice que Jesús era la roca eso lo está añadiendo es usted para querer engañar tontos ahí sí en querer engañar ahí sí Rafael nos dijo que Jesús era la roca y Pedro no es roca nadie está negando tampoco que Jesús sea piedra angular vuelvo y comienzo la iglesia los apóstoles el Papa Pedro todos debemos seguir a Cristo y es que aquí nadie están poniendo en cuestión que Cristo sea no solamente siquiera piedra vida es que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad Rafael y eso usted no necesita venirme aquí a enseñar porque yo ya lo sé que seguimos ante todo a Jesucristo y que tanto el Papa como Pedro como los apóstoles Pablo todos predicaron a Cristo por eso Pedro en Hechos 2 dice convertidos convertidos y es que crean en Jesús y que se hagan bautizar entonces aquí nadie está colocando ni a Pedro encima de Jesucristo ni estamos demeritando a Cristo todo lo contrario Pedro líder escuche bien líder no significa que sea Dios significa que fue líder de los apóstoles así como también el Papa de ser líder de los obispos y líder de la iglesia deben serlo así como Pedro fue al martirio por Cristo también ellos deben enseñarnos a cómo seguir a Jesucristo hasta lo que sea hasta las últimas consecuencias usted no ha entendido qué significa ser líder líder de las piedras vivas que somos la iglesia eso es Pedro eso deben ser los papas eso deben ser los obispos líderes líderes y no puede meditar y no me puede echar a la basura ni te regresar Mateo 16 18 y no solo Mateo apacienta a mis corderos cuando hayas vuelto confirma a mis hermanos son muchos versos Rafael que usted no puede echar a la basura simplemente porque usted quiere demeritar la figura de Pedro o la figura de los papas si y si usted puede ir a esta misa pero finalmente el evangelio no lo va a cambiar hermano yo no estoy predicando acá cosas de mi parecer le estoy dando citas bíblicas le he dado muchas citas bíblicas muchas que usted no las quiera aceptar o que quiera decir que Jesús que manipular que Jesús se refería a sí mismo hermano el evangelio es claro y Jesús también fue claro y Jesús no vino a decirnos mentiras Rafael primero le cambia el nombre de Simón por Pedro por Cefas y luego le dice sobre esta Cefa o sea sobre él iba a edificar su iglesia ahora no significa que nosotros sigamos a Pedro no seguimos a Cristo bajo el liderazgo bajo la batuta de esos presbíteros de esos obispos de esos diáconos de esos papas que de todas maneras han formado la doctrina y nos han dejado tantas cosas incluyendo la Biblia porque esta misma Biblia que usted me cita no estaba no estaba cuando vino Jesús Jesús no escribió ningún libro estaba solo el Antiguo Testamento en la Septuaginta pero faltaba el Nuevo Testamento entonces esta fe que usted y yo tenemos se la vemos a la iglesia así usted la llame la Gran Ramera pero usted hace parte de esa iglesia que llama la Gran Ramera por el bautismo y por la fe en Cristo porque usted en su ignorancia no lo sabe no lo sabe y si quiere lo invito a usted a mí me puede decir que la Gran Ramera que no sé que yo no soy cristiano mientras que la iglesia católica a ustedes los llama cristianos a ustedes los llaman que hacen hay una unidad aunque imperfecta así y si quiere lo invito a que le da unidad y reintegración mientras usted a mí me dice que la Gran Ramera que no sé qué que el apocalipsis la iglesia católica a usted los llama hermanos cristianos y si quiere lo invito a que lee unidad y reintegración para que vea que no le esté hablando carreta a Rafael bueno yo creo que ya pues no sé si usted tiene alguna pregunta porque si vamos a seguir en refutaciones usted me refuta yo lo refuto y aquí finalmente pues no no vamos a ningún pero irá ok bien dame tres minutos porque no estoy contento ¿cómo vuelve si los distorsionas de la Biblia? no pero es que yo no estoy distorsionando nada o sea yo le estoy citando a usted palabra usted es el que dice que aquí en Mateo 16 18 dice que él es la roca y aquí no dice que Jesús es la roca no diga mentiras en el otro pasaje sí dice que es piedra angular pero en Mateo 16 18 se está refiriendo a Pedro y usted no lo puede negar ¿sí? no mismo no puede negar apacienta a mis corderos no puede negar confirma a mis hermanos no puede negar todos esos versos que le he pasado hermano explíqueme entonces ¿por qué Jesús le cambió el nombre de Simón por cefas? respóndame hermano porque usted enreda y dice que Jesús que Jesús pero no me aclara entonces ¿por qué le cambió el nombre de Simón por cefas? que significa piedra acláreme eso yo te explico ¿te aclaro? sí respóndame esa pregunta y ya ahora si usted me quiere hacer una pregunta pues hágame escúchame Apologeta primero Cristo no solamente le cambió el nombre a Pedro también a los otros apóstoles le llamó Boanerges que significa bastante similar y eso está en 3.17 de Marcos pero espera Apologeta no lo puso como roca eterna y si Pedro ya murió esa roca no es la que debe estar ahorita y ustedes continúan predicando al muerto a los muertos católicos ¿si me entiendes Apologeta? por eso Pedro mismo le dice a la congregación que se vuelvan a Cristo roca viva y no dijo yo soy la roca él sabía que era temporal no roca eterna como lo dice en la Biblia Jerusalén 26.4 de Isaías les dice vuélvanse a él roca viva y luego en segunda de Pedro 2.25 no dijo yo soy el papa de todo el mundo les dijo vuélvanse al pastor y obispo de vuestras almas Pedro nunca se glorificó ni se ensalzó como un papa católico como santo padre tú me llevaste a 21.15 de Juan que allí les encargó las ovejas y no sé qué más dijiste pero no encargó que se hiciera santo padre o que fundara el Vaticano y rosarios al mundo entero dijo cuida de mis ovejas de mis corderos corderos ¿por qué? porque iban a ser sacrificados por el evangelio ovejas ¿cuáles? ovejas israelitas ahí no existía la prostituta de apocalipsis ya sabemos que en Mateo 15.24 Cristo dice yo no he venido a nadie sino que a las ovejas perdidas de Israel y en Juan 15.21 se las encarga cuida mis ovejas no dijo cuida a los católicos sino que manda a Pablo en Hechos 13.47 que sea salvación hasta lo último de la tierra ya no los judíos pero a Pedro le encargó las ovejas judías en 21.15 de Juan y si te queda más duda por lo que te distorsionó distorsionó distransger transgresor de Biblia Biblia ve a Gálatas 2.7 allá en la ramera muerta que tiene a los muertos adorando estatuas de muertos de muertos ahí la estatua de Pedro un muerto porque el espíritu del muerto el hombre muere el espíritu va a Dios y cuando tú alumbras una estatua de un muerto es espiritismo y van de la mano con el diablo y la hechicería si me entiendes Apologeta como te dejaste lavar el cerebro y ahora por tu ignorancia estás manipulando la Biblia y estos católicos los matas en la idolatría y los llevas a camino de muerte hay caminos que al hombre le parecen rectos pero son de muertos no sé si me hago entender estudia bien deja tu historia tu historia Cristo dice por vuestras tradiciones quebrantan la palabra de Dios y Tesalonicenses 2.2 según de Tesalonicenses 2.2 si alguien escribe que no sean los apóstoles dice el apóstol Pablo por revelación de Dios no les hagas caso ignóralos y está en Tesalonicenses 2.2 por eso yo no creo en tus presbíteros católicos su historia que torcieron y la Biblia la torcieron y los tienen en una religión de demonios así no te guste así me manden bueno hacer montajes y lo que sea bueno ya reconociste Rafael que Pedro fue o fue o apacentó a los judíos eso mismo lo dijiste me alegra que lo reconozcas ahora nosotros no estamos siguiendo a Pedro muerto o sea cuando dice edificaré mi iglesia significa que Pedro igual eso era una transmisión eso iba eso iba a ser una sucesión y cobra vigencia es por la iglesia militante así como Pedro liberó a la iglesia mientras estuvo vivo luego lo lideró Lino mientras estuvo vivo luego la lideró Clemente mientras estuvo vivo y así usted se ría usted no puede echar a la basura la historia es la sucesión apostólica la sucesión porque esto no terminó con la muerte del último apóstol sino que continuó y por eso usted y yo conocemos del evangelio si no no lo hubiéramos conocido si no hubiera sido por la labor aquí no estamos aquí no estoy ni hablando de muertos ni hablando de idolatría porque usted se sale del tema y que los muertos y que los yesos y que no sé qué no se me salga del tema Rafael usted no puede meritar que Pedro fue líder y usted mismo ya lo reconoció que fue que apacentó a los judíos usted mismo lo reconoció entonces estamos hablando desde la labor de Pedro mientras estuvo vivo y después de que Pedro la iglesia eligió a Lino y eligió a Clemente de Roma y así sucesivamente de 256 papas que usted no puede echar a la basura la historia porque como no tiene historia porque usted su secta tendrá a lo máximo dos siglos entonces no le gusta la historia a mí sí me gusta la historia porque a pesar de los problemas por esa historia es que tenemos lo que tenemos hoy en día por eso dice que el que desconoce su historia la historia está está condenado a repetirla entonces aquí nadie está hablando de muertos Rafael aquí nadie está hablando de yesos usted no se me salga del tema estamos hablando del primado de Pedro y usted no puede desconocer que mientras estuvo vivo Pedro fue líder y que Jesús lo escogió a pesar de todo lo escogió y después de que murió Pedro pues siguió ese primado y siguió la organización de la iglesia tal como ya la había pensado Jesucristo entonces eligieron a Lino luego eligieron a Clemente luego Clemente de Roma así usted diga que no usted no puede echarle la historia a la basura no puede echarme la historia a la basura entonces esa es la organización de la iglesia ahora esa iglesia con un líder pues lleva a seguir a Cristo es que nosotros también somos cristianos aquí usted no se venga aquí a decirme que es que los cristianos son ustedes los que creen a Cristo son ustedes pura carreta hermano en sus iglesias también hay antitestimonios usted mismo lo reconoció iglesias de la prosperidad y engañadores como usted que viene aquí a manipularme la Biblia para decir que dice cosas que Jesús aquí a Pedro no lo nombró Papa que no lo dijo primero ahora son cosas históricas que usted no logra no logra entender lógicamente la palabra Papa no está en la Biblia eso surgió tres cuatro siglos después significa Papa Padre bueno por lo que significa así como los apóstoles se llaman Juan dice hijitos hijitos míos y Pablo también dice como un padre eso tiene una cuestión histórica que usted como no le gusta leer no conoce historia se cree se cree tres versos y ya porque le dijeron que diga aleluya entonces ya ya con eso cree que lo sabe todo y no es así Rafael no es tan fácil no puede echar la historia a la basura aquí nadie está hablando de muertos y Pedro con su estimado de todas maneras marcó un liderazgo y nosotros lo honramos también y esa sucesión de Pedro ha continuado por los siglos así usted se pare en la cabeza y continuará y continuará y continuará cuando usted y yo nos moramos continuará la iglesia continuará hasta la segunda venida de Jesucristo entonces pero el tema era Pedro bíblicamente ya le demostré bíblicamente que Jesús si eligió a Pedro como líder tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia apacienta a mis corderos confirma a mis hermanos eso usted no lo puede negar no puede negar que el primer milagro de la iglesia registrado fue la curación que está en Hechos 2 en Hechos 3 no puede negar todo lo que empezó a predicar Pedro la conversión el bautismo el concilio de Jerusalén en Hechos 15 tampoco lo puede negar y ese era el tema que íbamos a tratar el día de hoy además ya es basura suya que usted anda resentido con la iglesia bueno ese es su problema la verdad no es mi problema aquí no venimos a hablar de imágenes de muertos nada de eso venimos a hablar por estimado de Pedro eso si quiere otro día hablamos el tema de las imágenes y le aclaro lo que tenga que aclararle yo no adoro imágenes no le doy culto a imágenes y eso me lo dice a usted tranquilo para mí una imagen eso lo es una imagen pero usted con eso no me va a engañar de Pedro con el tema de las imágenes no me va a engañar sobre Pedro y sobre lo que Jesús le dejó a Pedro y que le haya cambiado el nombre de Simón por Cefa usted no lo puede negar no sé si me va a hacer alguna pregunta o ya sacamos la conclusión bueno primero te voy a hacer una pregunta pero déjame añadir poquito el que Pedro fue Papa fue un invento para esclavizarlos en su mentira que tienen porque no fue Papa Pedro ¿cómo sabemos? porque cuando vas a Apocalipsis 21-14 ahí dice y los nombres de los 12 apóstoles están en los muros de la Nueva Jerusalén ahí no dice están ahí está Pedro como Papa y si Pedro no fue Papa les torcieron la historia desde el principio torcieron la historia su historia es acomodada para engañar al mundo entero por eso le llama Babilonia que los confunde torciéndole la historia agarrando el poderío eclesiástico y político ¿para qué? para torcer la historia empezando con el invento de que Pedro fue Papa ¿usted sabe cuándo nació la palabra Papa? cuando Cristo la dijo Papa Padre si es posible que no hombre ¿cuándo se llamó Papa al obispo de Roma? ¿desde cuándo? cuando llegó Constantinos a Cristian bueno el siglo el siglo cuarto en el siglo exactamente en el siglo cuarto antes era el obispo de Roma pero usted con esto no demuestra absolutamente nada no puede no puede meritar que Pedro fue el jefe de los apóstoles no puede negar que que lo llamó Pedro que lo llamó piedra no puede meritar que apacienta mis corderos confirma mis hermanos no puede negar que Pedro era el jefe de esos apóstoles usted con eso no puede negar si ya se sabe que cuatro siglos después salió la palabra Papa para ese obispo de Roma pero usted también lo invito a que consulte y ese obispo de Roma de todas maneras los primeros siglos fue importante y los mismos los mismos obispos lo reconocían y ese obispo de Roma nombraba obispos y tenía cierta tenía la autoridad y si quiere lo invito para que lea un poquito en lugar de toda tanta pendeja en contra de la iglesia católica lea un poquito de historia de los primeros siglos para que se dé cuenta que yo no le estoy hablando carreta a usted escúchame escúchame me va a hacer una pregunta o va a seguir ahí hablando un poco de tochas que no sé escúchame Apologeta a mí no me importa que te enojes eres un mentiroso tú acabas de decir aquí le estoy demostrando eres un mentiroso mentiroso es usted ya le nombré Mateo 10 donde dice primero Pedro eso significa el jefe Pedro el mentiroso es usted que dice que Jesús no lo nombró primero el mentiroso es usted que dice que en Mateo 16 18 dice Jesús que él es la roca y ahí por ningún lado dice que él que dice yo soy la roca no dice sobre esta roca edificaré mi iglesia y le está hablando a Pedro el mentiroso es usted y se lo estoy diciendo en la cara demuéstreme que en Mateo 16 18 dice Jesús yo soy la piedra demuéstremelo en lugar de estar hablando basura del evangelio demuéstremelo quién es el mentiroso acá en Mateo 16 18 no dice Jesús yo soy la piedra por ningún lado dice tú eres cefas y sobre esta piedra edificaré mi iglesia eso es lo que dice usted es el que cambia las cosas ¿sí? entonces tiene el mentiroso acá usted mismo ya lo reconoció usted mismo ya lo reconoció Rafael ya reconoció que Pedro fue apacentó a los judíos o sea que ya reconoció que sí fue líder usted mismo lo reconoció y no venga aquí con cuentos que no sé qué va a ser una pregunta o va por su conclusión porque ya tengo que colgar acá tranquilo Apologeta Mariano Católico escúchame ya te pusiste bravo lo cual no me importa bueno va va de su conclusión entonces cinco minutos de conclusión y yo doy mi conclusión cinco minutos de conclusión vamos en Pedro 1 20 en delante como Pedro primero de Pedro 1 23 por ahí dice la palabra de Dios permanece para siempre y tú dices que ustedes los romanos siguen los pasos de Pedro porque van guiándose a través de lo que hizo Pedro y tú dijiste que la palabra papa se la inventaron hace no sé cuánto o sea no viene de la raíz de la iglesia primitiva fue un invento romano a través del tiempo y la palabra de Dios permanece para siempre y no puede ser cambiada porque ni dieron eso cuando la iglesia primitiva no le llamó santo padre a ningún idólatra ni mucho no le llamó santo padre a Pedro mucho menos a los a un líder pagano si ves si ves que la palabra de Dios permanece para siempre y no puede ser cambiada también lo dice hebreos 13 8 porque Cristo es el mismo ayer hoy y siempre y si Cristo no predicó que le llamara santo papa a un líder o santo padre porque a través del tiempo en el año no sé qué le llamaron papa porque a través del tiempo inventaron el pulgatorio porque el pulgatorio se inventó en el año 600 el rosario lo inventaron como en el año 600 y algo y eso no viene de la iglesia primitiva de hechos de los apóstoles y la y Cristo es el mismo ayer hoy y siempre la palabra de Dios permanece para siempre deuteronomios 4 2 no añidas a nadie no añidas nadie a las palabras que Dios mando para que no seas hallado mentiroso ustedes fueron añidiendo distorsionando la historia gracias a la religión pagana tenemos delincuentes porque porque vinieron a México a traer en la Guadalupe y que rezaron rezarios a muerte y no trajeron el evangelio de la Biblia esos monjes idólatras que vinieron de Europa no vinieron a predicar a Cristo y ahora se mofan disfrazándose de evangélicos evangélicos falsos apóstatas paganos idólatras son los que son que tal te cae eso Apologeta o Talora la gran madre le llaman pero la Biblia le dice gran prostituta no gran ah no santa madre te podrás enojar Apologeta ahora me importa poco si te enojas porque te enojas tú yo también tengo celo por la palabra de Dios y tú celas tu ídolo de palo muerto yo voy a celar el evangelio de la Biblia entonces ya mira han hecho este este monstruo pagano religioso político también lo que quiere con esta gente tienen doctrinas del diablo tienen sabiduría mundana es lo que le traen a la gente y no lo llevan al evangelio de salvación bien te enojas tú el charlatán de Guido Rojas el nahualón de Luis Toro el perrito chihuahua de Rafael Díaz ah verdad qué te pasa entonces por qué han cambiado la Biblia y la historia la transgredieron primero en su historia torcida y falsa tienen a Pedro como papa son unos mentirosos porque Pedro no fue papa ahí torcieron la historia y la Biblia ya concluí Apolo Gesta quiere hacer preguntas o ya si estás enojado ya vete discúlpame pero si te vas voy con voy con mis cinco minutos bueno mire aquí aquí el que el que ha distorsionado la Biblia es usted primero le mostré Mateo 10 dice primero Pedro luego los apóstoles y luego Judas ahí le estoy demostrando que si se nombra Pedro primero y ese primero es líder o jefe y si quiere averigüe la palabrita en griego aquí el que está distorsionando la palabra es usted se lo estoy demostrando aquí con la misma Biblia Mateo 16 18 por ningún lado dice Jesús yo soy la roca y eso se lo metió usted y si quiere miramos el video usted es el que está torciendo la escritura para demeritar a Pedro sin embargo al final reconoció que Pedro si aparentó judíos apacentó judíos aquí el que está manipulando la Biblia es usted y yo le di muchas citas donde le muestro que Jesús si le encargó a Pedro esa misión de ser jefe de los apóstoles y de liderar la iglesia primitiva ahora si tiene toda la razón cuatro siglos que no se llamaba papa pero si era el obispo de Roma era líder era cefa si entonces no puede meritar ese liderazgo si y pues aquí porque no era papa si esa palabra se acuñó cuatro siglos después a ese obispo de Roma a esos líderes a esos líderes que estaban en Roma si así usted no le guste Roma y hable de Roma 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 si no tenemos la culpa que en ese entonces el imperio que gobernara era Roma el romano y que la iglesia entonces se estableció en Roma sin embargo ustedes no logran diferenciar entre el imperio romano y la iglesia católica apostólica que se estableció en Roma cosas totalmente diferentes entonces Rafaelito hermano finalmente el tema de Pedro pues ahí queda a los a los oyentes ellos verán yo cité las citas bíblicas no pueden echar a la basura Mateo 16 18 no pueden echar a la basura Mateo 10 Juan donde dice apacienta mis corderos no lo confirma 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 mis hermanos confirma tus hermanos Juan hechos todo lo que hizo Pedro en la iglesia los primeros 15 capítulos de hechos leanlo que todo lo que se cumplió por Jesús inclusive el martirio se cumplió no pueden sacar o echar a la basura la figura de Pedro y el liderazgo de Pedro no seguimos a Pedro no seguimos al Papa seguimos a Jesucristo ellos son simplemente líderes que nos deben llevar a seguir a Jesucristo así debe ser así debe ser así te rías así debe ser tres preguntas y terminamos porque no voy a regresar allá otra vez al correcto así como Pedro así como Pedro siguió a Cristo hasta el martirio y Jesús le dijo sígueme así nosotros también como cristianos tenemos que seguir a Cristo tres preguntas tú puedes seguir allá yendo a tu changarro donde te hablan basura la iglesia católica toda hora perfecto por mí no hay problema o sea fuera libre yo sí por el momento seguiré investigando por mi cuenta sí leyendo sí dejando de escuchar estupideces para que la herramera y un poco de cosas o tergiversando el evangelio para decir que Jesús no eligió a Pedro que Pedro no fue piedra que piedra chiquita que piedra grande que piedra mediana y poco de tochadas para demeritar la figura de Pedro entonces ya pues cada cual sacará sus cada cual sacará sus conclusiones aquí yo le mostré al mismo Rafael que dice primero Pedro Mateo 10 1 2 que tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia que hoy las llaves del reino de los cielos no me puede echar esa parte a la basura y tampoco ahí se refería Jesús a él mismo ahora que sí es un encargo para que nos guíe hacia Cristo nadie está negando que Cristo sea nuestro salvador que sólo en Cristo haya salvador que sólo en Cristo haya el camino eso nadie lo niega todo lo contrario sí todo lo contrario tanto Pedro como los apóstoles Pablo los papas todos ellos deben llevarnos y guiarnos hacia el mismo Jesucristo esa es la misión de ellos también guiar a su iglesia hacia Cristo Apolo Jeta Mariano dime protestante equivocado y absurdo protestante equivocado dime ya ya no te no te pongas bravo Apolo Jeta mi amigo es que tú salas tu estatua muerta y yo la dime protestante ignorante que cambian las escrituras dime qué quieres bájale poquito Apolo Jeta ven a California invítame a tu tarima ahí voy a donde donde estás mintiendo al changarro invítame al changarro no voy a ir tranquilo al changarro no voy escúchame Apolo Jeta ya sé que estás bravo estás bravo por defender tu estatua de muerto pero ya estoy defendiendo estatua estoy defendiendo el primado pero no ya no más preguntas ya yo creo que ya tengo que ah porque huyes porque huyes porque no puedes contestarla no es que ya ya la sesión de las preguntas va a ser rapidito dos preguntas una pues una bueno hágame una pregunta a ver una se pone a refutar y a la araica reta ok el rezo a las ánimas del pulgatorio donde lo predicó Pedro según siguen los lo del liderazgo de Pedro eso se lo inventó el diablo y los católicos a través de la historia torcida rezarle a las ánimas del pulgatorio hay ánimas del pulgatorio para que me salves y cuando yo vaya al pulgatorio no me purgues santa madre intercede ante Dios allá eres madre del cielo cúbreme con el manto donde está eso en la iglesia primitiva contéstame le rezas a las ánimas del pulgatorio yo te contestaría con una pregunta ustedes acaso cuando se les muere su madre o se les muere allá sus amigos no hacen una oración no hacen un sepelio no hacen nada lo botan allá como un animal o que lo botan como un animal o que hacen ustedes con gusto te contesto bueno porque recién murió recién murió un hermano y se fue a perfecta eternidad te explico lo que hicimos bueno y que hicieron alabamos a Dios en vez de poner una cruz de tortura romana ahí pusimos un salmo y alabamos a Dios y también dimos gracias a Dios porque nos nos dio los medios para llevarlo a la sepultura pero no oramos al muerto oramos por la familia de él por nosotros mismos para que el eterno nos ayude a pasar el momento difícil y que hacen ustedes una cruz de tortura romana al muerto se le arrodillan y le hablan al muerto muerto ahí el muerto no escucha polojeta es lo que hacemos o sea que usted usted no cree que haya vida después de la muerte en la resurrección corintios 15 51 y juan 5 28 o sea que usted no cree que haya haya o sea que cree usted no cree que las personas estén ahorita en el cielo en el infierno y eso no cree en eso está en apocalipsis 6 9 las almas de ellos están en descanso eclesiastes 12 7 el espíritu también es tomado a dios y la materia humana al polvo porque era polvo y en la resurrección resucitas con un cuerpo similar al de cristo y le podemos ver como él es por eso yo no creo en el cristo de palo que predica la ramera bueno yo le voy a decir a usted mire nosotros si valoramos el signo de la cruz porque ese es el signo de nuestra redención así para usted sea la ramera sea el signo de muerte pablo dice no me glorio en otra cosa que no sea la cruz de cristo y jesús dijo el que quiera ser mi discípulo niegue hacia sí mismo cargue su cruz y sígame entonces para nosotros es importante la cruz y para usted si para usted la cruz es basura bueno entonces usted no se llama cristiano déjeme decirle si la cruz de cristo para usted es basura respetable para nosotros si es el signo de nuestra redención y por eso la valoramos y la tendremos presente y pablo dice no me glorio en otra cosa que no sea la cruz de cristo tres uno dos si usted no cree que las almas estén en el cielo en el infierno bueno eso finalmente es otro error suyo jesús le dijo al buen ladrón te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso entonces otra mentira de jesús otra mentira de jesús en ese momento o cual es el mentiro como siempre poniendo palabras que no diga usted usted dijo que lo que no sé que están esperando la resurrección de los muertos etc nosotros si creemos en la vida eterna creemos que hay vida después de la muerte que el alma no muere y que hay una recompensa inmediata en unos tres estados cielo infierno purgatorio con mucho gusto otro día podemos debatir el tema del purgatorio ok amigo no creo que voy a hacer más debates porque pareces gallina o sea vea explicado ya te dije algo tal vez es ofensivo para Colombia pareces como gallinero pues no no edificamos nada tú regresaste al católico a que crea en Pedro y todo eso no me pudiste contestar si la iglesia primitiva se arrodillaba y le rezaba las ánimas del purgatorio ¿por qué? porque esa es doctrina de demonios que inventó la ramera a través del tiempo le rezan a los ángeles Colosenses 2 18 que no desculto a los ángeles a rezarle al ángel de la guarda por eso abandoné las prácticas paganas porque iba directito al infierno no me pudiste contestar nada ese es otro tema la intercesión de los santos ese es otro tema hermanito ese es otro tema porque creemos creemos en la vida eterna y tengo muchas pruebas también bíblicas para el arte sobre la intercesión de los santos comenzando por Apocalipsis ante Dios sube las oraciones de los santos y los mártires gritan a Dios y le aclaman hasta cuando habrá justicia entonces ese es otro tema una cosa es la intercesión de los santos otra cosa que ustedes también no logran comprender y mezclan las cosas las oraciones pero yo pero ese es otro pero ese es otro tema ya yo de tan mal le agradezco aquí pues la oportunidad no a mí pues ahí sí si usted no cree y no quiere aceptar lo que yo le cité pero pues eso es su elección pero también me importa que las personas que nos escucharon pues saquen sus conclusiones miren a ver si efectivamente Jesús eligió o no eligió a Pedro lo llamó o no lo llamó Piedra si Pedro fue o no fue líder cuál fue la figura de Pedro qué fue lo que hizo y ya y finalmente lo que se ha pasado en estos dos mil años de historia que así usted pues lo niegue finalmente eso se ha transmitido y se seguirá transmitiendo así usted grite que la ramera y que no sé qué entonces me interesa también que las personas pues puedan sacar sus conclusiones y ya todas más le deseo lo mejor Rafael que Dios lo bendiga que siga en su seguimiento de Cristo ojalá aclare sus ideas para que no esté predicando mentiras torciendo el evangelio negando lo que Cristo hizo con los apóstoles y lo que Cristo hizo con Pedro así a usted no le gusta ok una preguntita una preguntita y nos respiremos me puedes contestar una preguntita y ya bye bye bueno rapidito regresar al evangelio es rezarle a las ánimas del purgatorio regreso a eso regresar al evangelio es que regreses a los sacramentos regresar al evangelio es regresar a lo que Jesús le dejó a los apóstoles regresar al evangelio es no no demeritar lo que Jesús hizo en Pedro regresar al evangelio es que aceptes la eucaristía este es mi cuerpo esta es mi sangre regresar al evangelio es que puedas reconocer a María como madre así como la reconoció Juan regresar al evangelio es que dejes de hablar tanta basura de la iglesia católica y sigas a Cristo con los sacramentos con María pero finalmente sigas a Cristo regresar al evangelio es que regreses a la verdad que escudriñe es que enseñaron los padres de la iglesia primitiva que enseñaron sobre los sacramentos que enseñaron sobre la eucaristía sobre la confesión si sobre Pedro regresar al evangelio es eso que puedas también no decir y negar que Jesús eligió a Pedro eso es regresar al evangelio que aceptes todo lo oígame bien todo todo lo que Jesús le diseñó y le dijo a los apóstoles no por partes si él dijo que él era el pan de vida que lo aceptes si él dijo esto es mi cuerpo tomando el pan que lo aceptes si él dijo a los apóstoles que podían perdonar o retener pecados Juan 20 33 que lo aceptes eso es regresar al evangelio yo no te estoy diciendo que me crea a mí Rafael créale a Cristo créale al evangelio pero léalo bien léalo completico no a medias ok pero no me dijiste rezarle al ángel de la guarda y a las ánimas del purgatorio es doctrina de Cristo son ayudas son ayudas pero lo más importante es la relación que tenemos con Dios Padre por medio del bautismo podemos llamar a Dios Padre por medio del bautismo eso es lo más importante de resto no se obra así en alguna necesidad en algún momento los santos son modelos de seguimiento los santos son modelos de seguimiento si y si se le puede invocar pero se le puede pero inclusive seguir a María no es ir a chupar un yeso de María seguir a María ser cristiano usted lo puede leer en Juan 2 5 hagan lo que les dice María María inclusive invita a seguir a Cristo también ok o sea que todo ese conocimiento empieza a es un rompecabezas que se va armando y donde usted finalmente va a ver qué es lo que mandó María seguir a Cristo entonces cuál es el problema cuál es el problema pero ustedes predican un poco de basura que María era pecadora que María no era que María no era madre de Jesús que no sé qué pero bueno ya finalmente yo sé que yo bueno no sé si tú lo dices pero sí hay unos que dicen que María era una ramera que María no era madre de Jesús que María no sé qué y muchos de esos sectarios así como tú empiezan a hablar un poco de bestialidades de Pedro de María etcétera etcétera ok yo nunca he dicho eso son palabras que tú estás diciendo para lavar el cerebro a los romanos y sigan en su religión muerta escúchame Apologeta dijiste que rezar de las ánimas del pulgatorio y al ángel y al ángel de la guarda son ayudas entonces Cristo no hizo el trabajo completo cuando dijo todo por él se medía en el cielo y en la tierra a ver símbolos niños pues que vuelvo vuelvo y le repito Rafael pero Rafael escuche escuche ya le dije ya le dije lo principal es la relación que tenemos con Dios Padre y con Cristo y que le podemos hablar directamente por medio del bautismo entienda eso se lo estoy diciendo y se lo estoy ratificando yo eso es lo más importante por medio del bautismo somos templo del Espíritu Santo entra en tu cuarto cierra la puerta tu padre que está en el secreto te escucha eso es lo más importante pero eso no significa que en determinados casos o situaciones uno puede hacerle una oración a María pidiéndole intercesión ante Dios o algún santo por alguna necesidad si usted no lo quiere aceptar perfecto es libre nosotros los católicos si lo aceptamos pero no demeritamos no demeritamos no demeritamos ni negamos lo principal que es la gracia bautismal por la que podemos llamar directamente a Dios Padre por medio de la sangre de Cristo porque Cristo cuando murió Cristo cuando murió se rasgó el velo nos dio acceso al Padre a Dios eso es lo más importante de resto son cosas ya añadiduras podríamos decirlo así cosas ahí digamos que también hacen parte de la vida de la iglesia y del misterio de la iglesia pero lo más importante es la gracia del bautismo y el seguimiento a Cristo pero parece perico parece cotorra este apologeta mariano entonces si rezas a María María es unipotente uniciente escucha a María y te cubre con tu mano está en el corazón de Dios está en el corazón de Dios pero vuelvo y te repito ahora lo más importante y lo que mandó María ella no mandó ella primero no es Dios no estoy ningún católico ella está en el corazón de Dios así de sencillo y su alma no porque creemos en la vida eterna creemos en la vida eterna así como se le apareció a Jesús se le apareció Moisés y Elías y ya tenían y ya tenían siete siglos de muerto y se le aparecieron en la transfiguración creemos en la vida eterna pero ese es otro tema si quiere otro tema o yo le puedo copiar un video de un debate que hice con Luis Alfonso sobre la intercesión de los santos que es otro tema también muy bíblico muy doctrinal que una cosa es intercesión de los santos una cosa es intercesión de los santos así como su pasto ustedes se las da de que intercede por los demás también nosotros creemos que hay una intercesión de los santos pero eso se llama intercesión una cosa es intercesión otra cosa es la mediación salvífica de Cristo pero eso creo que es algo que usted nunca jamás podrá entender ok mande la mano con el diablo y la hechicería rezale a los santos que fallecieron ese espiritismo el espíritu del muerto es tomado a Dios pero fíjate este apolo no es espiritismo no estamos no estamos no es no es no es espiritismo ante todo seguimos el ejemplo de los santos y ese ejemplo de seguimiento de Cristo así de simple y ya honramos 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 la memoria de María de la memoria de Pedro la honramos pero la principal forma de honrar es ser uno cristiano así que no ponga cosas que yo no he dicho ni diga que es que yo estoy invitando a rezarle a muertos ni a ni a rezarle a estatuas ni nada de eso hermano simplemente estábamos hablando de Pedro usted que ya se fue por la arandela sabrá que los muertos que las estatuas y un poco de enredos que usted tiene en su mente y un poco de falacias que finalmente usted nunca nunca entendió la doctrina católica menospreció los sacramentos menospreció a María eso sí ya fue su elección no mía ok voy a hacer enseñanzas al catolicismo romano pero sin estos apologetas que solamente se hacen hacen un enredo les voy a hablar la doctrina limpia María no es no puede no puede no puede escúchame persinado está bien apologeta persinado y no es para que te enojes pero eres un persinado mariano y mentiroso equivocado y absurdo que cambias el evangelio para demeritar lo que Jesús hizo con los apóstoles y con Pedro que tenga buena noche buena noche mi amigo persinado ok no te enojes mi amigo pero las filosofías de los paganos no las es de los paganos deja el changarro deja el changarro está bien está bien está bien está bien chao 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 bye bye bueno pero fíjense todo lo que habló el apologeta pura filosofía de idólatra pura doctrinita adornada para esclavizarlos con el diablo y la católica porque no tienen porque no tienen doctrina de Cristo ay reza las ánimas del purgatorio quien lo dice la santa madre mentirosos eso no lo enseñó Cristo eso lo enseña un pagano para que como dice ah verdad palabra del eterno te doy como dice en en corintios según de corintios once uno en delante temo que como el diablo engaña a él de las extraviadas de la sincera fidelidad a Cristo aquí este apologeta persinado mariano católico representando a este imperio que es una bestia como los ha apartado de la sincera fidelidad a Cristo al santo nombre de Jesucristo como reza las ánimas del purgatorio el purgatorio te salva ah porque porque la misericordia de Dios es el purgatorio dicen estos paganos adornando sus palabritas de de infladas que tiene cuando la Biblia dice que es un solo camino y el que entra yo soy la puerta el que por mi entrare será salvo y luego dice el eterno fuera de mi no hay salvación ah pero el purgatorio de la misericordia de Dios herejes que son aunque no les guste dice la palabra del eterno mi salvador bendito su nombre bueno 316 de Juan porque tanto amó Dios al mundo vuestro haba vuestro papito lindo porque es lo que significa en arameo cuando Cristo dijo haba que si es posible que pase de mi esta copa él decía con cariño papito porque es lo que significa una palabra dulce para decir papito lindo que pase de esta copa de mi si es posible pero bueno él fue porque nos amó hasta morir y nos amó hasta morir y por eso fue a la cruz del calvario para que estos paganos pisoteen la doctrina de Cristo y quieren que yo me calle quieren que yo me calle que el purgatorio lo salva cuando el eterno dice fuera de mi no hay salvación no hay nadie que lo salve y dice no puede haber dos señores porque hay un solo señor salvador y no es el purgatorio bien vemos que bueno les manipuló todo pero es un tipo ya saben que aprende del nahualón de Guido Rojas y el otro más hereje y estratega para distorsionar la Biblia Luis Toro un charlatán ese tipo si es es una mente pensante tiene una astucia está pulido está preparado para adormecerte en su religión pagana disfrazada de religión evangélica bien ya miramos que este tipo simplemente está cegado pero tú católico romano dice la Biblia allá en 2 Corintios 3 16 que si te conviertes al Señor se te cae el velo no vas a andar ay deja rezar a las ámnimas del purgatorio para cuando me muera me pulgue rápido doctrinas de demonios ah pero es que ahí tenemos una estatua una deidad divina para ir a Dios detrás de tu estatua de palo mudo está un demonio aunque no les guste a la polojeta y al charlatán de Guido Rojas es un desastre yo ya no voy a hacer transmisiones con estos paganos voy a mejor hablarle la palabra el eterno a la gente individual me olvido ok apolojeta no más debates chao con sus debates no quiero más debates bye a mis amigos católicos romanos les quiero mucho yo fui católico como tú me le arrodillaba a las estatus le oraba a la estatua le prendía una vela en la oscuridad para que la estatua no estuviera en lo oscuro toda clase de doctrina pagana y satán es fuerte la palabra mi amigo eso es doctrina de demonios aunque estos apologetas están bien pulidos para engañarte pero tienen doctrinas del diablo no te enojes católico Cristo nunca mandó rezarle a las ánimas del pulgatorio porque te van a ayudar a salvarte eso como lo dice 10 26 en delante en hebreos que están pisoteando la sangre de Cristo bien pásenla bien mis amigos me hizo enojar un poquito este persinado mariano apologeta porque yo tengo celo por la palabra de Dios amo la doctrina de Cristo y amo el catolicismo romano porque sé cuan engañado estaba yo y estaba ahí y sé que es gente buena también y les extraño también claro bueno también la palabra es para los demás que no son católicos para todo mundo bye bye pásenla bien chao chao